El siguiente programa es para todos Los comentarios y opiniones del siguiente programa son responsabilidad exclusiva de quienes en él aparecen y no comprometen o reflejan la filosofía de Aupan Muy buenas noches para toda la comunidad andina Un saludo muy especial para todos los honorables concejales que se encuentran el día de hoy de manera presencial y virtual a los secretarios de despacho de la Administración Municipal Hoy damos inicio a la clausura de las sesiones del mes de febrero del año 2022 Señora Secretaria, por favor llamar a Lisa y verificar el coro Muy buenas noches para todos Andes, 28 de febrero del 2022 Orden del día de la 18ª sesión del primer periodo de sesiones ordinarias febrero del 2022 Consejo Municipal Andes, Antioquia Llamado a Lisa y verificación del coro Albeiro Jesús Morata Borda Presente Gabriela Escobar Cavi Presente Pedro José Cardona Pareja Carlos Alberto Saldarriaga Tobón Presente Secretario Juan Bernardo Tangarife Zapata Ramón Genaro Restrepo González Ramón Genaro Restrepo González Presente Juan Alejandro Garzón Ramírez Cien Belesenado Huerto de Jesús Busamante Osorio Juan Jairo de Jesús Correa Presente Julián Alberto Ramírez Cortés Ana Norena Restrepo Ruiz Presente señora Secretaria Gerardo Envidio Benado Fernández Señora Presidenta Siete honorables concejales presentes Ausente Los honorables concejales Pedro José Cardona Pareja Juan Bernardo Tangarife Zapata John Alejandro Garzón Ramírez Cien Belesenado Huerto de Jesús Busamante Osorio Y Gerardo Envidio Benado Fernández Se anuncia al recinto que acaba de llegar el honorable concejal Huerto Busamante Por ocho honorables concejales hay Pedro Cardona, perdón don Pedro Hay Colón para deliberar y decidir Señora Secretaria Andes 28 de febrero de 2022 Orden del día de la decimotava sesión del primer periodo de sesiones ordinarias febrero de 2022 Consejo Municipal Andes Antioquia Primero, Inno Andino Segundo, aprobación del acta de la decimotercera sesión del primer periodo de sesiones ordinarias febrero de 2022 Revisada por el honorable concejal John Alejandro Garzón Ramírez Tercero, aprobación del acta de la decimotercera sesión del primer periodo de sesiones ordinarias febrero de 2022 Revisada por el honorable concejal Ana Norena Restrepo Ruiz Cuarto, lectura de comunicados Quinto, proposiciones Sexto, asuntos varios Séptimo, clausura del primer periodo de sesiones ordinarias febrero de 2022 A cargo del alcalde municipal, doctor Carlos Alberto Osorio Calderón Octavo, aprobación de las actas de la decimotécima y decimotava sesión Faltante del primer periodo de sesiones ordinarias febrero de 2022 Tal cual queda en el audio y en el manuscrito Señora Presidenta, de esta manera se ha doble lectura al orden del día Leído el orden del día, se pone a consideración de los honorables concejales Quienes estén de acuerdo, por favor votamos Positivo Por unanimidad de los presentes es aprobado el orden del día Continuamos Primero y no andino Cantemos, salimos, cantemos De esta tierra, su gloria sin par De su raza, su nombre laudemos Del valor y tu paz se arreglar Cantemos, salinos, cantemos De esta tierra, su gloria sin par De su raza, su nombre laudemos El valor y tu paz se arreglar Tierra noble, gallarda, empujosa De esta báscula raza atrevida Con el hacha plasmaron su vida Una vida rebelde y airosa Cantemos, amigos, cantemos De esta tierra, su gloria sin par De esta tierra, su nombre laudemos Del valor y tu paz se arreglar Cantemos, salinos, cantemos De esta tierra, su gloria sin par De su raza, su gloria sin par Te fundaron el beltos hidalgos De una estirpe ancestral castellana que cambiaron su capa de Ibero, por la noble rodez de la ruana. ¡Cantemos, andinos, candemos, de esta tierra su gloria se hará! De su raza su nombre la vemos, el valor y tu paz se hará. ¡Cantemos, andinos, candemos, de esta tierra su gloria se hará! De su raza su nombre la vemos, el valor y tu paz se hará. Continuamos, secretaria. Segundo, aprobación del acta de la decimosegunda sesión del primer periodo de sesiones ordinarias, febrero de 2022. Revisada por el Honorable Concejal John Alejandro Garzón Ramírez. Tiene la palabra el Honorable Concejal John Alejandro Garzón. Buenas tardes para todos, un saludo muy especial para la comunidad andina que nos ve a través de las cámaras de Aupan Televisión. Un saludo para los compañeros de la Administración Municipal que nos acompañan hoy. Nos correspondió, señora Presidenta, el acta número 12, donde hizo presencia el señor personero del municipio de Andes. Creo que la veo acorde a lo tratado este día. La puede colocar a consideración, señora Presidenta. Gracias, Honorable Concejal. Revisada y aprobada el acta de la decimosegunda sesión, se pone a consideración de los honorables concejales. Quienes estén de acuerdo con su aprobación, por favor, votamos. Por unanimidad de los presentes, se da la aprobación del acta de la decimosegunda sesión del mes de febrero del año 2022. Continuamos, señora Secretaria. Tercero, aprobación del acta de la decimotercera sesión del primer periodo de sesiones ordinarias, febrero de 2022. Revisada por la Honorable Concejal, Ana Norena Restrepo Ruiz. Gracias, señora Secretaria. Bueno, el día de hoy me tocó la aprobación del acta de la decimotercera sesión, donde tuvimos un invitado muy especial, el compañero concejal Genaro Restrepo, quien fue muy fructífera esa sesión, porque fueron temas muy revalentes y sobresalientes para toda la comunidad andina, especialmente la juventud, tuvo mucha énfasis en cuanto al tema y trabajo de salud mental. Sabe que de antemano recibió las felicitaciones y la gratitud por parte de los 13 honorables, 12 honorables concejales. Entonces, la doy por aprobada. Según la aprobación del acta de la decimotercera sesión del periodo del año 2022, quienes estén de acuerdo, por favor, votamos. Por unanimidad de los presentes, se da la aprobación del acta de la decimotercera sesión del mes de febrero del año 2022. Continuamos, señora Secretaria. Cuarto, lectura de comunicados. Hay lectura de comunicados. No hay lectura de comunicados, señora Presidenta. Continuamos, Secretaria. Quinto, proposiciones. ¿Hay proposiciones, señora Secretaria? No hay proposiciones, señora Presidenta. Continuamos. Sexto, asuntos varios. Pedidos de palabra. Tiene la palabra el honorable concejal Alejandro Garzón. Bueno, muchas gracias a usted, señora Presidenta. Fueron alrededor de 18 sesiones en este periodo que fueron trascendentales para el desarrollo del municipio de Andes. ¿Trascendentales en qué sentido? Pues, lo voy a hablar por mi persona. Desarrollamos el control político a través de los planes y proyectos que están enmarcados en el plan de desarrollo, específicamente en la cartilla número 2. Parece a mí que, en el marco estratégico, me parece a mí que el desarrollo del plan como tal, si bien muchas de las secretarías que hicieron presencia del Consejo Municipal, no puntualizaron específicamente los proyectos del plan de desarrollo, pero sí iban enfocados en torno a él. Entonces, a mí me parece que se generaron los debates necesarios y correspondientes. Creo que hay que seguir avanzando en el plan de desarrollo. En el plan de desarrollo, encuentro que vamos avanzando en algunos aspectos del plan de desarrollo. En otros, esperamos, con el tema de educación, que ya hoy que hay un secretario de educación, pues la infraestructura educativa y los planes y proyectos que se tienen en este plan tan ambicioso en educación, se puedan desarrollar en este alrededor de casi dos años que nos faltan de gobierno. Entonces, yo considero que en el tema educativo, pues hombre, por lo menos ya se nombró un secretario en propiedad y que se va avanzando como tal. En la ES Hospital San Rafael seguimos con dificultades, seguimos con problemas internos en la ES Hospital San Rafael. Pues, eso es el pan de cada día. Y yo lo concateno con la empresa de servicios públicos, porque lo decíamos aquí en su momento. Y no sé cuántos empleados manejarán la empresa de servicios públicos, pero creo que es igual o superior a la ES Hospital San Rafael. Y yo lo manifestaba aquí en su momento. Yo nunca escuché ni de peleas, ni de chirmen, ni de escritos en la empresa de servicios públicos. La pregunta del millón es, ¿por qué en el hospital sí? ¿Por qué se ven conflictos internos? El señor gerente guindado con todo el mundo. Entonces, a uno sí le parece que en la ES Hospital San Rafael no vamos bien, no vamos bien. Dije que lo iba a concatenar con la empresa de servicios públicos. Y es que lo que podamos lograr, señora Presidenta, a través del trabajo que se logren con las comunidades, es importante. Y lo decía el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio El Hoyo, manifestaba unas situaciones y espero, Presidenta, que se le pueda hacer seguimiento en este periodo, en estos largos de dos meses que paramos. Y podamos hacerle un seguimiento a eso y los compañeros que puedan y quieran. También que lo hagan, que lo importante es que se trae con las comunidades. Lo otro que me parece muy interesante a mí de la empresa de servicios públicos es que se pueda poner en marcha la compostera. Es el único interés que tenemos. Que se pueda poner en marcha, porque recuerden, señores concejales, que desde allí se está pagando un crédito público. Entonces, tenemos un crédito público por esta compostera y esperamos que pueda entrar en funcionamiento. O si ya está en funcionamiento, por lo menos que tengan el registro ICA para que puedan generar el tema del compost. Pues, me parece a mí que hoy Catastro, pues, si bien el Catastro se viene ejecutando, esperemos que poder tener un informe claro y que nos tengan un informe claro del área urbana. Creo que en el mes de junio, julio, decía el operador. Parece a mí que si el operador sigue con el cronograma que lleva, pues, yo creo que en el mes de noviembre podemos tener conocimiento sobre el Catastro Departamental, con el Catastro Municipal. Yo pienso que sería muy importante, porque también es importante que revisemos. Entonces, revisemos cómo podemos modificar ese capítulo del Catastro en el Estatuto de Rentas. Yo lo veo así. Yo por ahora no veo, mire, vamos el segundo mes y no se ha ambientado ningún proceso del Estatuto de Rentas. Lo vamos a volver a dejar o lo va a volver a dejar la Administración Municipal a final de año. Y ahí es donde eso no entra. Entonces, pues, yo ahora invito a todos y cada uno de los compañeros que si bien no se modifica el capítulo del Catastro, pues, hombre, ahí lo que está descargado es la normatividad, según podemos analizarlo. Entonces, se podía modificar ese capítulo del Catastro Departamental, del Estatuto de Rentas. Entonces, con GELMAS, yo pienso que, no sé, la Administración Municipal, a cargo de quién está la Generadora Santa Rita y lo que tenemos en el porcentaje de acciones que tenemos en la Generadora Santa Rita, no sé si es Hacienda, pero sí quisiera que pronto la Secretaría de Hacienda, por parte de la Administración Municipal, nos diera un informe, o quién competa de la Administración Municipal, la dependencia, que tenga cargo, o si es directamente el alcalde, qué bueno que le cuente a la comunidad cómo va esto y cómo se va generando la energía y cuáles son los costos. Si bien aquí se nos habló de unos costos, pero tangiblemente que nosotros podamos verlo. De igual forma, creo que el convenio con FENALCO, que aquí tanto se ha hablado de este convenio, la inversión, y que por lo menos tengan una respuesta clara y concisa a la comunidad, al señor Secretario General de Gobierno, si está por ahí. Qué bueno que nos den un informe, o que se le dé un informe a la comunidad. Por cuánto tiempo está el convenio con FENALCO, a cuánto tiempo se le dio más, y qué inversiones, y si en realidad la Secretaría de Planeación sí le está haciendo el seguimiento a las inversiones que allí hacen, y cómo lo están haciendo. Porque recuerden que eso es un patrimonio de nosotros, y yo aquí lo he manifestado. Si como socio, no nos sirve con FENALCO, nos tocará ir a buscar otro, así sea un privado. Que hay muchas personas que quieren invertir, y creo que estamos en una muy buena posición hoy. Entonces, yo pienso que si este socio no nos da, busquemos otro. Con el beneficiario de carnes, pues creo que ya por ahí ya salió a licitación pública, y creo que se lo volvió a ganar el mismo que hizo la primera etapa. Esperemos de que pueda estar en funcionamiento muy rápido el beneficiario de carnes, y que podamos tener este servicio a la comunidad. Yo simplemente mediante las sesiones resalto dos cosas. La primera, el debate que se generó en la Secretaría de Gobierno General y de Gobierno. Me pareció muy interesante el debate, porque fue un debate muy amplio, y fue un debate en torno a los temas relevantes. Entonces, me parece a mí que me llamó mucho la atención la Secretaría de Gobierno. Me pareció también muy interesante, secretario, el debate que se generó en tránsito. Me parece a mí que ese es el deber ser, y también, de igual forma, buscar, buscar una... Y yo pienso que si uno no fuera importante, o la Secretaría no tuviera relevancia en el municipio, pues yo creo que estas clases de debates no se harían. Pero también, secretario, con la verdad que nos llama a todos, esto tiene que avanzar. Esto no puede seguirse quedando en lo mismo, ni de venir aquí, aquí a lo que se habla aquí, a los compromisos que se adquieren aquí, y volver a redundarlos después, porque no se han cumplido. Entonces, sí es muy importante que por lo menos se pueda avanzar en algo hacia el trabajo con las comunidades. Si bien lo decían los compañeros aquí, la Secretaría de Tránsito y el municipio de Andes, perdón, es un municipio que va creciendo a pasos agigantados, que las vías son las mismas de hace 100 años, estamos de acuerdo. Pero lo mismo decía yo, si no hacemos un control, porque no somos capaces, porque es que eso es lo que yo siento, entonces la gente va a seguir haciendo lo que le da la gana. Y eso no puede ser así, es mi pensamiento. Con el tema de la Secretaría de Desarrollo, pues sigo viendo el mismo trabajo, y de la Secretaría de Desarrollo, lo único que a mí no me ha cuadrado es el tema de una hectárea para el desarrollo, yo la Secretaría lo manifestó aquí, que hay muy buena comunicación con el doctor Jesús María, y mire que dentro de las respuestas usted va encontrando las mismas inquietudes que todos generamos. Entonces, es, haz que yo tengo una duda y se la pregunto a Jesús María. O sea, yo pregunto, yo pregunto, si en realidad la Secretaría como tal tiene el control del proyecto de una hectárea para el desarrollo, si como tal tiene el control, porque lo decía la misma Secretaría, yo pregunto, yo pregunto, si tiene el control, o es que realmente de su María aquí hace lo que él quiere y como él lo quiere hacer. Yo sigo insistiendo en lo mismo, sigo insistiendo en lo mismo, mientras los secretarios no tengan poder de decisión en este proyecto, que es uno de los proyectos más ambiciosos de la anterior y de esta administración, yo pienso que aquí el Secretario de Desarrollo, mi concepto, pasa a un segundo plano. Y ya aspectos generales, con el tema del INPEC, qué bueno que se pueda ir más allá de escucharlos aquí. De igual forma, también el trabajo social que se viene haciendo y que se pueda hacer, Genaro, a través de estos proyectos. A mí me parece, Genaro, que fue muy importante esa sesión el día con usted. Yo pienso que fue un espacio importante donde, hombre, como padres, como hijos y como ciudadanos de nuestro municipio, hablan personas, hablan personas que vienen de allá de ese mundo y que realmente nosotros también tenemos que revisar muy bien como padres y como hijos en qué situación está nuestra familia. Yo, de igual forma, usted sabe, Genaro, que lo que hay, que lo perdone. Anda usted, pues, el buen camino. Eso sí, no me va a meter mucha mentira, pues, en estos 15 días que faltan de lesiones, pues, que es que está prometiendo mucho. Entonces, no, nuevamente, Genaro, mi Dios le pague, porque yo, si algo le reconozco, Genaro, es la labor que usted hace, porque muchas personas, muchas personas pueden salir de allá, pero muchas personas salen y se dedican realmente a su vida, a su familia, y usted, Genaro, usted salió y le está dedicando su tiempo al servicio. Eso es un servicio que se presta y eso nadie lo puede desconocer, Genaro. Entonces, no, me pareció muy importante, quería resaltar y reconocer eso. Bueno, con el tema de Hacienda, creo que con el tema de Hacienda, yo creo que entre la Secretaría de Hacienda y el cambio que hubo de secretario, yo pienso que no se ha notado mucho. Yo creo que ha seguido el trabajo de la Secretaría de Hacienda y yo tengo, como lo hacía anteriormente, también resalto el trabajo de todo el equipo humano y técnico de la Secretaría de Hacienda. Yo pienso que la Secretaría de Hacienda hoy, hoy por lo menos, uno ve que se va cumpliendo el plan de desarrollo y se va trabajando. Que faltan muchas cosas, sí faltan. Tienen unos retos muy grandes la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Gobierno, que son las tarjetas de control y todos estos requerimientos que le vienen a los comerciantes. Esperamos que pueda fluir la comunicación con los comerciantes y yo pienso que es seguir fortaleciendo la Secretaría de Hacienda, que es por donde nos entran los recursos. No sería más. Yo les agradezco a usted, señora Presidenta, por otorgano el uso de la palabra. Yo pienso que aquí estuvimos y creo que a pesar de muchas diferencias y yo aquí solo le me toca restar para decirle a los andinos que el trabajo que hicimos en este periodo de sesiones fue basado a esto, a lo que está plasmado aquí. Yo creo que yo pocas veces me salí de lo que está plasmado. Que a algunos les guste o no les guste, entre ellos, el señor alcalde, lo que no hacemos aquí, pero aquí se lo he dicho mucho. Ni yo hubiese querido que usted fuera el alcalde ni usted se querió que yo fuera concejal, pero desafortunadamente para usted y afortunadamente para muchos andinos hoy ocupamos esta curul. Entonces, creo que lo vamos a seguir haciendo con responsabilidad a todos y cada uno de los andinos. Muchas gracias, señora Presidenta, por el uso de la palabra y ya será como mi conclusión sobre este periodo de sesiones ordinarias. Muchas gracias. A usted, honorable concejal. Tiene la palabra la honorable concejal Gabriela Escobar. Gracias. Buenas noches, comunidad andina. Buenas noches, compañeros concejales. Buenas noches al alcalde y a todos los secretarios y demás personas que lo acompañan. No, simplemente para agradecer aquí ante cámaras y para que lo sepa la comunidad que el evento de ayer con la gobernación de Antioquia entregando los autos de reconocimiento a los presidentes de las juntas es de exaltar. ¿Y quién preparó esto? Lo preparó el alcalde con los secretarios. Alcalde, muchas gracias. Secretario, muchas gracias. Aquí también nos mandaron la invitación a todos los concejales por múltiples por múltiples motivos quizás. Ya cada uno mirará por qué no estuvo. El único concejal que nos acompañó fue Pedro. Gracias, Pedro, por ese gesto. Y los presidentes quedaron muy contentos. Hoy me han llamado muchos y están felices que es primera vez que la gobernación está aquí entregando los autos de reconocimiento. Entonces, alcalde, muchas gracias. Y a los secretarios, al gerente del hospital que también nos acompañó. Gracias, presidenta, por el uso de la palabra. A usted, honorable concejal. Tiene la palabra el honorable concejal Albeiro Mora. Gracias, señora presidenta. Muy buenas noches para usted. Un saludo respetuoso para todos los honorables concejales. Un saludo y una bienvenida a nuestro señor alcalde, Carlos Alberto Osorio Calderón. Un saludo muy especial a todos los que nos acompañan en las barras, los secretarios, todo el equipo de esta administración que han venido haciendo la tarea y han venido trabajando por nuestras comunidades para poder así brindar desde cada una de las secretarías lo que les manda el derecho público-administrativo, que es servir, que es atender a la población del municipio de Andes y que en términos generales lo vienen haciendo de la mejor manera, con el entusiasmo, el ímpetu y ese empoderamiento que ustedes siempre han tenido para con la población y para con nosotros. a la comunidad andina una feliz noche, agradecerles a quienes siempre están dispuestos a escuchar y a ver las sesiones del Consejo Municipal y la participación de cada uno de nosotros como concejales en este recinto, el recinto de la democracia, donde debatimos el desarrollo de nuestro municipio, donde somos nosotros quienes direccionamos de la mano del señor alcalde y regimos los destinos de nuestro bello municipio a quien amamos tanto, este municipio con 62 veredas, 7 corregimientos y la cantidad de barrios que cada uno tiene, 444 kilómetros cuadrados y lo más importante lo humano, las personas, 47 mil habitantes y que en la conciencia de cada uno de los concejales, de cada uno de los servidores públicos ha estado que es prestar un buen servicio y que la comunidad andina vaya en progreso y desarrollo para que todos seamos este bello municipio sea un ejemplo en el suroeste, en Antioquia y en Colombia por la buena función pública que desempeñan y que ahora con esta ley 1437 reformada por la 2080 del 2021 utilizando todas las herramientas electrónicas importantes para esa comunicación y que fue muy asertivo en el momento de esta pandemia que solamente nos podíamos comunicar por estos medios electrónicos y que ustedes funcionarios lo hicieron a cabalidad y con desempeño y que siguen trabajando y señor alcalde agradecerle su disposición siempre por trabajar por nuestro municipio yo creo que los andinos no nos equivocamos cuando lo elegimos como alcalde y como quien fuera a dirigir los destinos de este municipio porque ha venido poco a poco con todas las dificultades del mundo que ha tenido pero que ha venido sacando su plan de desarrollo adelante ese plan de desarrollo que fuera su programa de gobierno quienes votaron de una forma estratégica y que votamos fue por un plan de gobierno y que lo convertimos aquí en el consejo municipal por su propuesta en su plan de desarrollo y que hoy viene haciendo la tarea y que cada una de las secretarías viene aportando ese granito de arena para poder llevar a cabo este fin y que nos falta nos falta pero que estamos en un proceso y que todavía falta escasos dos años pero que con la voluntad de cada uno de ustedes y yo sé que también desde la voluntad de los trece concejales queremos el desarrollo del progreso de Andes y que colocaremos ese granito de arena para que vayamos a ir avanzando los exhorto a cada uno de ustedes entonces para que sigamos en ese trabajo importante por el desarrollo de nuestra región por el desarrollo de nuestro municipio para que hagamos la tarea para que así como la población andina señor alcalde a usted y a los trece concejales nos entregaron este pedacito de tierra que tanto amamos para que lo administráramos bien y eso es lo que venimos haciendo administrando nuestro municipio bien con mucha dificultad y con muchas tropiezos y con muchas cosas pero hemos salido adelante lo hemos hecho con decisión con ahínco con empeño con respeto con todo el mundo tratando a todo el mundo de darle bienestar desde la posibilidad que tenemos todas las secretarías en el hospital con la atención que allí se brinda con una institucionalidad que la debemos de cuidar que si tenemos una diferencia con alguna persona con algún funcionario que no nos atendió bien que lo hagamos en una forma decente y concreta identificándolo y diciendo esta persona no prestó el servicio como se debe pero no haciendo daño a una institución o generalizando a una institución porque la institucionalidad vale la pena la institucionalidad hay que conservarla porque es quien nos representa es la imagen que llevamos nosotros a nivel departamental y a nivel nacional y es importantísimo cuidar las instituciones soy un hombre que la verdad me gusta proteger la institucionalidad porque ella es la imagen de nuestro pueblo de nuestra región de este bello municipio bañado por dos ríos la quebrada la chaparrala y el río San Juan quien nos inspira nos inspira cariño nos inspira bondad porque aquí es el terruño donde nosotros nacimos donde crecimos donde nacieron nuestros hijos y donde han avanzado a cada uno de ustedes secretarios y este equipo de trabajo de cada secretaría agradecerle por ese trabajo que vienen realizando y que sigan así invitarlos exhortarlos que sigan trabajando de esa manera que vamos avanzando con paso firme vamos avanzando y quiero hacer un llamado muy especial a la comunidad andina andinos el 13 de marzo hagamos uso de ese derecho que nos asiste en la constitución política de Colombia vayamos cada uno a votar independientemente por quien quiera pero hagámoslo vamos a votar que toda la población que pueda votar salgamos a depositar ese voto en las urnas así sea en blanco así sea por el candidato que cada uno haya escogido que cada uno haya escuchado y que sea su candidato de preferencia pero salgamos toda la población andina a votar hagamos ese ejercicio para que con transparencia y honestidad veamos reflejada la democracia en nuestro municipio agradecerle a cada uno de ustedes por haberme escuchado comunidad andina que tenga una feliz noche respetados compañeros concejales respetados secretarios de despacho de equipo señor alcalde sigamos avanzando trabajando de la mano de este equipo y fortaleciendo siempre para que usted pueda sacar esa propuesta que le presentó a la comunidad andina y que la elegimos cuando lo elegimos a usted alcalde para que rigiera los destinos de este municipio y lo viene haciendo bien señor alcalde muchísimas gracias y con el acompañamiento de nuestros líderes políticos que sin lugar a duda han hecho un aporte bastante interesante para el progreso y el desarrollo de mi bello municipio que tengan una feliz noche gracias honorable concejal tiene la palabra huerto uzamante gracias señora presidenta un saludo cordial a los honorables concejales a los amigos de opan televisión a los secretarios de la administración que nos acompañan hoy a nuestro asesor al señor alcalde gracias por acompañarnos en este cierre de clausura de periodo del primer periodo y un saludo cordial por supuesto a toda la comunidad andina pues este periodo fue un periodo demasiado tranquilo podríamos decirlo así transcurrió pues en debates y en aportes positivos y de pronto en algunos momentos se salieron pues algo de control pero creo que fue un periodo demasiado calmado mi intervención era pues como traer las noticias o los comunicados de las comunidades cierto hay una preocupación señor alcalde es porque se nos pasó los días de verano y no se pudo dar pues el mantenimiento a toda la totalidad de las vías y con el agua que empezó apenas el sábado ya las vías se encuentran otra vez totalmente perversas y están peligrosas demasiado peligrosas se encuentran porque en el verano que hubo pues no se le hizo la intervención la del corregimiento de Santa Inés se encuentra en un estado bastante bastante avanzado y ya pues varios conductores y uno que diario pues transita por ahí también ve pues el avance que tiene de deterioro el sábado en la en la vereda Cañaveral también llamaron creo que con un solo aguacero estaba totalmente horrible y que esa fue una razón que me dieron que el maquinista que en su momento todavía no sabe manejarla en riveladora que porque no sabe cunetear que no sabe raspar y que está dejando la vía peor entonces era bueno como pues tomar carta en el asunto y mirar si que tan real es la situación porque unas vías bien malas y de pronto más raspadas pueden causar un gran accidente una preocupación también grande señor alcalde que yo siempre lo he manifestado desde hace mucho tiempo y hace muchos años es el tema del muro de Santa Inés vuelve y se viene el invierno el sábado fue una digamos un torrente de agua bastante grande hubieron quebradas y ríos que se crecieron demasiado y vuelve y empieza el río nuevamente a socavar esa parte de la cooperativa y es preocupante los que conocen los que han tenido la oportunidad de llegar a Santa Inés y que conocen ese problema pues un problema neurálico desde hace muchos años es una cuadra completa de viviendas porque sabemos que Santa Inés lo divide un río y el río a un costado del río pues hay un surco de viviendas al costado del río hasta las otras viviendas y ya en la parte donde no tiene el muro ya empezó a socavar y entonces es el peligro que se lleve una casa y al llevarse esa pues se va a llevar totalmente la cuadra entonces es mirar a ver de qué manera es que llevamos ya muchos años solicitando que por favor el DAPAR que por favor la administración pues si no lo puede hacer al menos que se vea la intención de que se está haciendo un proyecto de que se está solicitando que se están elevando solicitudes al Estado Nacional o Departamental porque de verdad es preocupante ese tema también en la avalancha pasada en la salida del cementerio pues una casa hubo que desalojarla porque el río también socavó tanto que tuvieron que tumbar la vivienda para poder sacar esa familia ¿cierto? quedó un compromiso de que se le iba a colaborar con un terreno y a la señora hasta el momento no se le ha dado nada y la preocupación es que debido a la pobreza le están cobrando bodega por guardarle los materiales que en su momento le dieron y entonces es que de pronto los venda y sea un problema pues peor ya sin vivienda y sin materiales y sin nada entonces mirar de qué manera se le puede colaborar también a esa familia no agradecerle a los concejales y a la mesa directiva pues por este periodo de sesiones y al alcalde pues mirar de pronto qué manera nos puede colaborar en ese tema porque de verdad las vías están nuevamente volvieron a empezar porque no se aprovechó el verano para hacer el mantenimiento muchas gracias señora presidenta a usted honorable concejal tiene la palabra el honorable concejal John Jairo Correa muchas gracias señora presidenta cordial saludo a toda la comunidad andina que nos vea a través de Agupán y un saludo muy especial a los de las barras nuestro asesor que siempre me acompaña saludo al señor alcalde señor alcalde qué bueno que esté aquí hoy en este cierre de periodo de sesiones yo quería hoy voy a hacer muy breve mi intervención voy a iniciar con este puente señor alcalde quisiera que yo sé que usted lo conoce mire la imagen de este puente este puente se construyó en la administración del doctor el Quijaramillo ya tiene muchos años este puentecito esto es sector de San Perucho como bien usted sabe ya se inició después de tres meses de después de dos meses de vacaciones con proyecto de Placabueya que era arriba ya reiniciaron nuevamente los trabajos a terminar según nos dice la secretaria de planeación casi 500 metros que todavía falta entonces dentro de eso están los de San Perucho pero aquí voy yo señor alcalde a este puente este puente están en muy malas condiciones y hoy hoy quiero señor alcalde quiero que usted tenga muy en cuenta la intervención de este puente ¿por qué? porque con la intervención que comenzó con el tema de la Placabueya este puente va a ser el medio de transporte de San Perucho a la vía principal de la Chaparrala y está muy malo la madera está 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 soleta totalmente entonces qué bueno alcalde ustedes que estuvieron por ahí unos bloques de madera o tienen según información de unos bloques que había mandado Corantioquia no sé si de pronto tienen para que manden por favor a intervenir este puente porque si un niño un estudiante o una persona adulta se cae este puente y cae al río lo más seguro señor alcalde que vamos a tener como administración muchos inconvenientes con con alguno de de las familias de estas comunidades entonces yo quiero que usted lo tenga muy en cuenta muy presente porque esto es urgente este puente es urgente señor alcalde para que usted lo tenga muy en cuenta bueno calde el tema de vías quiero terminar con el tema de vías ya arrancó una ola de invierno de igual manera es preocupante porque según hay una motoniveladora alquilada las dos motoniveladoras del municipio como que todavía están varadas según me dijo el muchacho que yo tuve la oportunidad de dialogar con él en el Líbano entonces con mucha preocupación porque la lluvia acaba muy rápidamente de estar vías el trabajo que se está haciendo no es no es muy acorde yo tengo un video y si quiere yo lo muestro ahorita no lo quiero presentar si quiere yo lo muestro a usted personalmente donde el trabajo que se está haciendo no es el mejor porque donde está el balastrico le mete la cuchilla la cuneta y la tierra se la deja en la mitad de la vía donde está el balastrico lo poquito que hay entonces es preocupante porque de verdad sabemos de algunas veredas que ya están en muy malas condiciones anoche tuve la oportunidad de ir a Santa Rita ya empezó esa vía a pesar de que ya la habían organizado ya empezó a deteriorarse también mucho esa vía de Santa Rita más y me cuando está próximamente a empezar otro proyecto de placar oye ese hay kilómetros entonces alcalde muy pendiente de eso y agradecer también ahora que llegó la maquinaria usted sabe que yo fui uno de los que más le insistió a usted que presentara el proyecto para compra de maquinaria y hoy queda y no quiero agradecerle a todos los 13 concejales que aprobamos este proyecto para el tema de maquinaria ya vemos que ya empezó como a llegar la maquinaria y usted ahora de pronto ya no va a ampliar el tema entonces de verdad muy bueno muy bueno que ya esa maquinaria empiece a llegar porque va a llegar a buena hora va a llegar a buena hora porque ya estas vías empezaron a deteriorarse como han estado en los dos años pasados a mi malas condiciones entonces bueno yo dejo mi intervención aquí entonces muchas gracias alcalde por venir hoy y a usted señora presidenta por el uso de la palabra a usted honorable concejal tiene la palabra el honorable concejal Steven Vélez muchas gracias señora presidenta muy buenas noches para toda la comunidad andina que nos escucha a través de las cámaras de Open Televisión para las personas que están en las barras para los concejales que estamos aquí en el recinto y también los de manera virtual quiero iniciar con un tema que en estos momentos en el municipio de Andrés es algo preocupante y es el tema de la inseguridad y los robos quiero preguntarle al señor alcalde si ya hizo un consejo de seguridad con con las entidades pertinentes o con la policía y el ejército para ver cómo vamos a mitigar esto porque ya van varios casos viviendas locales y una institución educativa como lo es el San Juan de los Andes a pleno parque principal y está pasando eso ¿qué pasa? no hay buena comunicación del alcalde con la fuerza pública o qué es lo que está sucediendo hoy que en la misma cara de nosotros nos están robando lo otro referente al tema del debate o cuando vino la secretaria de desarrollo Natalia yo sí quiero decir que la primera vez cuando ella llegó yo hice un debate realmente diciéndole muchas cosas que en mi momento tenía pues razones también pero en esta visita Albeiro escuchó y le dije pues que muy bueno todo lo que estaba haciendo que la secretaria iba por muy buen camino en cabeza de ella temas muy importantes como lo de la huerta de la calle yo creo que a mí me parece supremamente importante a ella en la cabriela esta muchacha es muy paciente escucha y lo mejor es que trata de dar soluciones me parece realmente muy importante lo otro con Genaro y su buena manera de querer ayudar a los jóvenes andinos yo también se lo manifesté me parece muy importante esta labor que él hace no la hace cualquiera y mucho menos donde a uno no le pagan cierto entonces me parece realmente importante el tema de la salud de la salud mental y que la esté llevando a cabo él se lo manifesté también que debería pedir un poquito más apoyo en el departamento para que lo puedan capacitar o que pueda tener unas personas que le estén ayudando lo otro el debate a tránsito muchos ya lo sabían hoy el municipio tiene la movilidad lo peor de la historia de Andes y siempre lo manifestaré hasta que esto no le den una solución y yo creo que hoy yo creo que hoy la culpa no es de John Freddy hoy la culpa es de una administración que no sabe en estos casos qué persona es la que realmente le debe dar un buen orden a una secretaría como Tránsito y Transporte que la verdad sepa el tema que ya haya tenido al menos algo de experiencia en Tránsito y Transporte porque es que hoy hoy como lo manifesté yo y creo que el concejal Pedro dijo que es que en la avenida Medellín era imposible porque es que todos querían espacio bueno todos lo quieren y eso Pedro estoy muy claro pero entonces porque se hace persecución a algunos y a otros no usted muy bien debe saber a quien persiguen en la avenida Medellín y es a Juaco Juaco vive quejándose porque solo lo persiguen a él y solo las motos de él estorban afuera entonces es algo muy importante y como le digo aquí se debe ser bien con todos o apretar a todos pero no a unos y a otros no lo otro quiero agradecerle a todos los compañeros porque como lo decían algunos se llevaron unas sesiones muy tranquilas lo decía Genaro que estaba muy contento porque aquí habíamos tenido unas sesiones y una paz en el recinto yo creo que cuando las cosas se hacen de una buena manera y se están llevando bien a cabo también las cosas en las secretarías aquí no hay nada por qué hacer debate del bello pero cuando algo se está saliendo de las manos como hoy es tránsito si hay que venir a decirlo porque es que no solamente lo que yo digo son las quejas de todos los andinos y a nosotros nos eligió el pueblo por un voto popular que eso no se nos puede olvidar nunca lo otro el acompañamiento con el tema de doña Gabriela el acompañamiento de los autos de reconocimiento la verdad personalmente Steven Vélez no la quiso acompañar porque no estoy de acuerdo como se está manejando hoy el tema de las juntas de acción de juntas de acciones comunales y se lo va a decir de frente así le dé rabia a doña Gabriela a eso le están metiendo política y yo creo que hoy se debe respetar las juntas de acciones comunales hay presidentes que no los quieren apoyar y se les está obligando o muchas veces hasta diciéndoles que les van a dar una casa que les van a dar un mercado eso es triste eso es triste y yo creo que hoy se debe respetar esas personas y a los que hacen parte de estas juntas de acción comunal lo otro el tema de las vías en mal estado siempre el señor alcalde en compañía de sus concejales decían que nuestro caballito de batalla era el invierno porque siempre decíamos o pedíamos que se hiciera la intervención de las vías terciarias en invierno pero tuvimos más de un mes en verano y donde estuvieron las máquinas operando donde estuvieron trabajando porque cada que se hace una regla ahí mismo montan las fotos de las redes sociales porque eso si les gusta el populismo entonces dígame usted Pedro donde estuvieron las máquinas trabajando en el verano otra vez inició el invierno y ya vemos el mal estado de las vías en la vereda del Líbano fueron a hacer un raspado con la motoniveladora ya bien lo dijo John Jairo que era alquilada el maquinista ya lo dijo Huberto también no tiene la capacidad o el o la o la que o saber o saber manejar esto porque la verdad en el Líbano hizo un muy mal trabajo nunca se había visto que rasparan el montón de tierra que había hacia el abismo lo rasparon todo quedó súper peligroso quedó hasta con una pendiente una persona que se descuide se echa a rodar entonces también es muy delicada porque pueden llegar hasta perderse vías en el transporte público como son las chivas entonces es delicado que hoy se esté haciendo el mal uso de la maquinaria con el tema de la maquinaria nueva como lo manifestaba John Jairo yo si tengo algo que decir la pajarita llegó hace 5 o 6 días llegó y se quedó de lujo acá no sé para qué la tendrán si para o cómo es el debido proceso pero yo creo que esa máquina ya debe estar trabajando si hoy tenemos unas vías en mal estado hoy hay que empezar a trabajar tenemos tres volquetas y no se ve el trabajo lo otro varias personas del barrio Las Manguitas me manifestaron que de esa nueva de ese nuevo proyecto de vivienda que va a haber hacia atrás van a sacar una vía ahí al barrio Las Manguitas y están demoliendo una casa al demoler esa vivienda se están dañando las estructuras de las otras viviendas o sea que se están agrietando qué solución hay o dónde está el secretario de planeación porque hoy se está afectando esas viviendas y el que está demoliendo no pone la cara ni le da una respuesta a estas personas que están afectadas por último por último quiero darle las gracias a la señora presidenta porque ha sido muy garante para todos nosotros muy respetuosa con el tiempo creo que nuevamente es el momento de decirle Ana lo está haciendo muy bien lo mejor que pudo haber pasado es haberle dado paso a una mujer de nuestro recinto a que pudiera liderar a que pudiera liderar como presidenta de esta corporación yo creo que no nos arrepentimos de darle al voto de confianza y nuevamente felicitaciones y que lo siga haciendo muy bien y con mucha mesura y respeto hacia los honorables concejales muchísimas gracias a usted honorable concejal muchas gracias por su palabra no solamente para conmigo sino para con todos y cada uno de los secretarios y el señor alcalde tiene la palabra el honorable concejal Genaro Restrepo muchas gracias señora presidenta buenas noches televidentes de Agopan Televisión concejales las secretarías que nos acompañan hoy en las barras alcalde muy buenas noches de verdad que es importante un mes frutíbero muy bueno porque se pasó se pasó pues en paz y el más beneficiado aquí fue el municipio de Andes porque los televidentes estaban cansados con la pelea de nosotros y eso hay que reconocerlo un mes muy bueno un mes donde tuvimos la oportunidad de saber de que si podemos hacer las cosas como como ciudadanos y representantes de todas estas comunidades con respeto y con respeto voy a hacer mi participación porque soy una persona que gestiono que voy y pido y que voy a las respectivas secretarías el puente que mostraron ahorita en la diapositiva que todavía está ahí ese puente ya se gestionó el arreglo de ese puente vale 3 millones de pesos ya ese puente ya ese puente va a su construcción ya se va a hacer de nuevo entonces de verdad que para que estemos tranquilos ya ese puente lo gestioné ya ese puente va y es muy importante que sepamos pues que la comunidad de San Perucho ya va a tener el puente en óptimas condiciones para los estudiantes y la comunidad en general es importante señor alcalde escuchar acá en el recinto que las vías se están volviendo a dañar entonces las vías si se están interviniendo las vías si se están arreglando el invierno volvió a caer y se están volviendo a dañar eso es verdad son cosas de verdad que debemos de entender y debemos de darnos cuenta de que se ha hecho la tarea se viene haciendo la tarea y se viene trabajando en el municipio de Andes la maquinaria está llegando la maquinaria para la alcaldía igual el carro para la alcaldía para que el señor alcalde también ocupe que de verdad se necesita es muy importante resaltar estos proyectos es muy importante saber que en el municipio de Andes vamos a tener maquinaria amarilla y vamos a tener el carro nuevo para la alcaldía municipal no es para el alcalde es para la alcaldía municipal los atracos la inseguridad un tema importantísimo un tema delicado súper delicado que yo veo con buenos ojos en el municipio de Andes para que empecemos a intervenir a tratar de que la comunidad esté tranquila porque de verdad en el túnel están muy tranquilos en el túnel no ha pasado nunca esto ni atracos ni robos ni homicidio ni suicidio ni nada que se decía que se iba a presentar para que la gente colgara día y se tirara o saliera volando hasta el momento vamos muy bien el trabajo va bien y sabemos de que este famoso túnel viene en muy buenas condiciones resaltar el trabajo de todos los secretarios de la alcaldía municipal muy importante compañeros importantísimo que todas las alcaldías que todos los secretarios perdón de la alcaldía municipal sean felicitados muy importante porque de verdad que tenemos un equipo de trabajo súper importante un equipo de trabajo que viene haciendo las cosas bien y viene trabajando por la comunidad que es lo más importante cuando hablamos de las experiencias muchas veces a mí me da esto un sin sabor maluco porque un secretario que termina una universidad como es de dura y que llegan a un puesto a pedir la experiencia yo pienso que lo más importante para esta persona que hizo su esfuerzo para estudiar para capacitar para tener su título de profesional y se le niegue de pronto la experiencia que por experiencia no se le puede dar el puesto perdón a mí me parece eso de verdad algo negligente porque la gente las personas para poder que cojan experiencia hay que darles el trabajo hay que ubicarlos en sus respectivos trabajos para que cojan esa experiencia y así como el gallo va sacando escuela va sacando escuela y se va dando cuenta de que si son capaces de hacer las cosas las vías del municipio de Andes hay algo muy importante que se nos ha pasado por lo alto se nos ha pasado por alto y es puente el proyecto de puentes del río que viene para la avenida Medellín es un proyecto importantísimo eh parques del río perdón parques del río es un proyecto importantísimo que este equipo lo viene visualizando y ya lo tiene prácticamente listo señor alcalde ahorita usted nos hablará de esto que es importante para el municipio de Andes y es algo que nos va a dar la oportunidad de avanzar de avanzar en estas vías y poder tener una mejor calidad de vida y una tranquilidad para el transeúnte y para todos los vehículos y choferes y todo el mundo se beneficia de este proyecto entonces es muy importante los presidentes de Junta de Asiliación Comunal hombre ayer hubo un reconocimiento importante un reconocimiento muy bueno pero hombre muchachos compañeros concejales hombre en el momento el que tiene la varita es el que pega en el momento el que tiene la varita es el que pega afortunadamente todos estos presidentes la gran mayoría de los presidentes de Junta de Asiliación comunales están con la alcaldía porque es que ellos ellos saben saben y reconocen que ellos no pueden pelear con la alcaldía porque ellos necesitan la representación de sus comunidades un presidente yo fui presidente de una Junta de Asiliación comunal y a quien me le arrimaba yo cada rato para las necesidades de mi barrio al alcalde siempre me le arrimaba al alcalde siempre siempre porque yo tuve cositas y porque hice cosas en la Junta de Asiliación comunal que yo representé por eso porque yo era amigo del alcalde porque me le arrimaba al alcalde y le pedía y entonces claro así podía suplir necesidades de la comunidad entonces esta maquinaria amarilla al alcalde al alcalde usted no le puede entregar esta maquinaria amarilla a nadie sin sacar pólizas y sin saber conducir porque entonces nosotros nos vamos a ganar un problema pues que bueno sería que llegar a la maquinaria y de una paguera trabajar sería muy bueno pero es que esto no lo maneja cualquiera tampoco y se necesita una cantidad de trámites para poder que esta maquinaria amarilla salga a funcionamiento necesita seguro y necesita mucha cosa entonces de verdad que esto no es esto no es algo algo privado algo de de un de nombramiento de una sola persona no esto es del municipio de Andes que es de todos y esto se necesita asegurar esto se necesita una persona con todos los requerimientos con todo con todas las cosas que se necesita para poder emplear a esta persona porque o si no de verdad es imposible de que una máquina de esta se la entregue a cualquier persona para que vaya a rodar por las carreteras de nuestro municipio porque nos vamos a ganar un problema grave nos vamos a ganar un problema entonces siempre todo se viene a dar y se viene dando todo a su debido tiempo y así va a ser importante y creo que que vamos bien este mes nos manejamos muy bien yo les pido de verdad esa nueva nuevamente esa unidad porque así se trabaja mejor muchachos muchas gracias señora presidenta por el uso de la palabra a usted honorable concejal Genaro muy importante esa intervención que nos hace referente a las juntas de acción comunal porque una cosa es que quieran estar con la administración y otra cosa es que estén condicionados para que estén aprovechando ya que está el señor alcalde y doña Gabriela que tiene tanta experiencia en acción comunal porque cuando ya llegó el día de ayer la resolución y se les hizo el reconocimiento como presidentes porque las juntas cambiaron totalmente por ejemplo pasó en Tapartó la junta de Tapartó estaba conformada ganó y pues muy raro que tres de las personas que yo acompañé que lideré que hacían parte de la junta ya el día de ayer ya no pertenezcan entonces agradezco que está el señor alcalde y que está doña Gabriela para que nos dé respuesta muchas gracias doña Gabriela tiene el uso la palabra vea eso tiene una explicación Ana hay que cuando hay dos o más planchas eso tiene que ir a un reparto seguramente ese reparto no lo hicieron correctamente y en la revisión en la gobernación todo cambia entonces ese ese es pues mi mi teoría eso no lo cambió el alcalde eso no lo cambió Cristina ni la secretaria de desarrollo ni lo cambió Héctor hicieron hicieron mal el procedimiento del cociente electoral y entonces siempre ha pasado eso Ana no es ahora únicamente en casi todas pasa eso donde hay dos o más planchas generalmente hay desaciertos en ese sentido Gracias a usted doña Gabriela le agradezco mucho pues por darle respuesta a la solicitud no solamente mía sino también de quienes hacen parte de la de la junta su segunda intervención concejal les informo pues que también ya llevamos una hora entonces debemos de ir avanzando Muchas gracias nuevamente señora presidenta no para ser claro con lo del tema de la maquinaria amarilla porque es que la verdad como que escuchan todo acalorados y yo fui muy claro si no la han sacado o como se debe hacer más no dije hay que sacarla ya sin saber obviamente y lo mismo es con un carro cuando uno lo saca lo tiene que sacar asegurado porque no se ha hecho entonces si las cosas se hacen es haciéndolas y lo otro lo otro uno aquí no puede ser el que dice es que todo muy bueno y que los llamo a la mesura de la calma pero después de que uno hace la intervención llegue y tenga por la espalda y que el que tiene la varita es el que pega no 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 hombre es que si aquí vamos a estar en la misma sintonía estamos y si no no estamos y listo y listo y listo porque es que si vamos todos a estar calmados tranquilos y haciendo todo como se debe en la orden y en las reglas lo hacemos todos y si no entonces empecemos como ya sabemos que hemos empezado aquí listo albeiro pero a mi no me gusta eso de que llamamos a la mesura la tranquilidad y empezamos a dar por la espalda yo así no funciono y se los digo de una vez muchísimas gracias señora presidenta a usted honorable concejal tiene la palabra el honorable concejal y dice presidente primero Gerardo Henao gracias señora presidenta muy buenas noches para el alcalde para toda la comunidad andina para todos los secretarios de despacho que nos acompañan en las barras hay que ser breve porque cuanto de no hace el alcalde no puede hablar hoy entonces hoy sí y vamos a estar aquí con el alcalde hoy en presencia del señor alcalde hombre que pena no alcalde pues hay cosas que uno pues lógicamente las pregunta a los secretarios de despacho en su momento pero usted también sabe todos los temas relacionados aquí con la administración municipal y es muy bueno cuando las cuentas claras las tiene el ejecutivo municipal y se las da pues lógicamente a la comunidad andina que es la última que es la más interesada en que se les dé claridad y despajar algunas dudas que pues uno por intermedio de ellos tienen la voz en uno entonces uno hace esas esas salvedades o esas inquietudes que tiene la comunidad alcalde esta semana escuchaba yo todavía si ahorita si estoy equivocado por favor me corrige que no ha avanzado todavía ese tema de los restaurantes escolares no sé si ya se iniciaron porque nosotros fuimos muy claros en noviembre usted mismo nos manifestó que por favor y en ese entonces está el secretario gobierno Jefferson que por favor aprobáramos eso que porque era la idea era arrancar el primer día que iniciaran clases tener restaurante y transporte era la petición que le hicieron pues en su momento y por algo siempre se ha aprobado pero por algo la aprobamos en noviembre para que pudieran iniciar en los días que competía o que compete pues el el desarrollo de la educación en el municipio de Andes alcalde en el tema de las vías como dicen algunos compañeros si se están interviniendo pero de que manera es que si una vía se interviene en 20 días no tiene por qué estar en el momento nuevamente con las mismas falencias que tenía yo digo de que manera se están interviniendo esto es como un paciente hay que atenderlo y darle la droga la medicina que requiera tiempo porque después va a ser doblemente el problema hasta que pronto el paciente puede fallecer así pasan las vías bueno que nosotros intervenimos como si hace una casa sin varillas sin nada tenga en cuenta que va a fracasar muy pronto su proyecto de vivienda entonces si se están interviniendo y de que manera y alcalde yo no sé porque uno ve uno conoce los trabajos de la gente alvejero yo en estos días estuve por San Perucho San Peruchito hacía como un día había pasado la niveladora por allá y uno conoce el trabajo de la gente yo dije este trabajo no lo hizo Mario sinceramente uno ve ese trabajo no lo hizo Mario y me decían si lo hizo Mario tuve la oportunidad de preguntarle a alguien en el área no estuvo no estuvo Mario haciendo de trabajo entonces el mirar Pedro consejal es que las personas que metamos en las vidas sean idóneas hermano que son los recursos de nosotros y no podemos estar repitiendo Ramón es que aquí no podemos estar nosotros repitiendo y repitiendo y ahí es donde yo digo la experiencia si es importante que hay que darle oportunidades a los jóvenes yo estoy de acuerdo es que claro que sí pero entonces primero hay que enseñarles porque nosotros no podemos también estarle pagando a una persona sus sueldos sus honorarios y verdaderamente uno paga para que sea un buen servicio y para que lo poquito lo mucho que hayan de recursos del municipio se vean bien reflejados en las vidas es que la idea es pasar por esta vía y que no esté la maquinaria en 20 días otra vez en la misma parte que es lo que nos viene pasando el alcalde lo sabe hace dos años le está pidiendo la maquinaria para Villaluz en estos días estuvo unos días ahí no se hizo casi nada no se avanzó un ejemplo pues solamente así entonces es cuestión de irnos asincerando es lo que yo les digo vamos y miramos lo que pronto nos conviene y le decimos a la gente lo que vemos lo que pronto nos conviene que ellos entiendan pero yo es que les digo bueno yo vivo en un andes y hay unas personas que viven en otro andes porque es que yo veo otras cosas diferentes y no sé si yo las llegué yo me encuentro con esa realidad ahí Genaro muy bueno porque usted para por algunas partes donde eso son bellezas entonces yo vivo en la calamidad o yo vivo en el abandono o la gente mía porque si hablamos de representar comunidades entonces yo digo bueno entonces estamos en el abandono nosotros de esa manera alcalde nosotros ya va a ser casi dos años que le aprobamos una petara a usted para el corregimiento de San José que usted dijo que en seis meses estaría terminada esa petara pues se le aprobó ese acuerdo igualmente con el trapiche de Santa Rita que Pedro José influyó tanto para que eso se diera se aprobó y usted dijo que en un término de seis meses y miren de vamos por eso es que yo a veces digo que ese nos va volviendo costumbre decir esta semana la otra semana la otra semana y el otro mes y el otro mes pasan seis y siete meses y ocho y un año no pasa nada entonces uno también se va preocupando y le va entrando desconfianza es de entrando desconfianza porque yo lo digo yo pero a veces digo me sentaría a esperar que sucede puede que sucedan cosas alcalde en la vía palestina yo le soy honesto y se lo tengo que decir a la Osaquí porque usted es el ejecutivo municipal en planeación municipal estuvo como en otras reuniones con nosotros con el comité de vías dignas para los andinos con su presencia estuvimos en su oficina estuvimos en palestina que estuvo la ingeniera y el ingeniero estuvieron también con otro allá usted había comprometido otras cosas alcalde para hacer en esa vía que fueron muy diferentes de las que se hicieron y mire el estado en que está palestina hoy usted se había hecho unos compromisos diferentes ejecutivo municipal y verdaderamente no son los que se acordaron en la mesa entonces yo considero que cuando una mesa una mesa de trabajo se realiza es para darle cumplimiento porque por algo se firman los acuerdos Pedro José y si no pues lógicamente se abren conformidades no se cierran no se firman usted alcalde va a ser más claro y más explícito que ahorita no diga por favor porque usted vuelve digo usted es el último que tiene el lapicero en la mano y la orden los secretarios de despacho muy queridos funcionan pero si usted no da la última palabra ellos no tienen la potestad para tomar decisiones sobre usted ya eso lo tenemos claro el ejecutivo don Carlos Alberto es el que decide que nos va a decir usted el puente de jardín o aquí la salida pues los charquicos que llaman ahí que decisión nos va a dar dígale usted a la comunidad y ahí porque en estos días también intervino Pedro me pareció una petición que hizo Pedro justa por este sector que nos afecta a todos alcalde lo del ecoparque a mí me preocupa vea díganos a nosotros y díganle a los andinos cuéntenles cómo fue el comodato que había dejado el ingeniero Mejía si es del caso si usted volvió a ser un comodato en estos dos años cómo lo hizo a qué tiempo qué acordaron porque alcalde no le olvidé que eso es de nosotros y ahí tienen que haber unas condiciones en esos comodatos buenos decretos porque verdaderamente nosotros no podemos ser olímpicos en venga yo firmo y venga pueblo acordado quien está haciendo seguimiento a lo que se va a ejecutar porque tiene que ejecutar con la norma en la mano con los compromisos y con la norma y la ley lo otro alcalde lo mismo el ecoparque hombre vea yo le pido un favor Carlos esta semana estuvo el señor de tránsito aquí y le dijimos tránsito venga nosotros hermanos de quien estamos aquí en este municipio porque alcalde usted si no se lo contaron que yo sé que ya lo sabe alguien llamó se lo voy a contar nuevamente a alguien de tránsito y le pidió el favor que por favor controlaran pues esas motos que piquen de motos y ya estaban en la zona urbana que ya estaban en la zona urbana que tristeza alcalde que el tráfico le diga al ciudadano no es que nosotros no podemos hacer nada alcalde que tristeza eso es triste usted irá ahorita a la comunidad para que le contara parte de tranquilidad diferente entonces le dije llame a la policía a ver si tienen el permiso llamó a la policía y como que el permiso no lo tenía porque los piques se terminaron entonces alcalde no permitamos estas cosas no dejemos que un secretario o un funcionario de su administración haga y deshaga pues no porque entonces cuestionamos aquí a tránsito pero entonces algunos de la misma secretaria van armando un desorden desautorizando al secretario de tránsito entonces si es que no necesitamos un secretario entonces no lo tengamos para que cada uno haya funciones como quieran y haga lo que quieran pero ahí si me preocupa a su alcalde que eso es triste y solicitarle al alcalde yo no sé por qué no me han prestado atención hacer en el ecoparque una pista sin darle un pedazo de esa pista a sus muchachos que si quieren ir a picar las motos allá hay el espacio que quieran al alcalde no el de las motos en duro que es donde ellos hacen sus piques allá es a los muchachos que les gusta la adrenalina que hacen allí en Asicumbalar que inclusive alcalde han habido muchos accidentes ahí hasta muertos han habido la semana pasada dañaron dos carros y no nadie como que paga y al alcalde y al señor de tránsito que está acá si ya está John Frey no sé si ya se fue a ver lo veo yo hace ocho años más o menos hice una propuesta aquí y alocada y a algunos concejales les dio risa y yo la voy a volver a hacer en Andes alcalde y honorables concejales como estamos al verano no podemos ampliar vía no hay más para donde ampliar no hay más nada que hacer hay que tomar soluciones Andes en un futuro muy cercano es una idea que lo hay en el de tránsito tiene que tener un pico y placa así es de sencillo aquí no cabemos todos y todos queremos estar aquí y en el parque y funcionando Andes a breve yo le digo trate de implementar eso pero Andes tiene que tener un pico y placa porque los carros y las motos aquí ya no no cabemos uno ve la importancia de los detalles con ese pito en la boca pero a veces ya está pero le da pita porque para qué bueno ya Genaro me explicó lo de vuelta los de parques del río ya ahorita el alcalde lo hará lo de placa ya el alcalde díganos el comando si va o no va y lo de la cárcel si va o no va si cambiaron si cambiaron los estudios si cambiaron lo que hayan sido los diseños el lugar por favor nos lo dice la destinación que no tenía nos lo cuenta también pues ya hablamos de la maquinaria espero que la otra maquinaria que resta por venir nos llegue ligero para que nos invita para nosotros ir detrás también pitando y y que nos vean porque pues nosotros también aprobamos eso entonces nos invita por favor para poner la bomba al carro mío y todo eso para que salgamos junticos a pitar y y eso nos invita nos invita alcalde porque es que yo a eso le he visto hasta unos copilotos ahí montados bueno sigamos eh alcalde en los terrenos alcalde una cosa muy importante los acuerdos alcalde los convenios de las propiedades que tiene el municipio de Andes en lo que tiene que ver la Itaca toda esta finca grande esto aquí nadie nos volvió a decir nada que pasa con eso cuando la recupera el municipio cuando cuando esto vuelve a verdaderamente a tener un par de tranquilidad como va esa finca por arriba la que hora ría John Jairo yo no sé si todavía habrán estos muchachos que hacen esos acompañamientos los guardas que llaman eso guardabosques a ver en que va su alcalde porque con fincas que valieron más de 500 millones de pesos en su momento gimnasios al aire libre alcalde esa cantaleta la estoy escuchando hace dos años por favor coloquen nos lo dijeron que vea nos estamos engordando sin poder ir a ejercitarnos en que va la legalización de predios alcalde porque hay muchas personas interesadas en este tema y alcalde cuál es el alcance en mejorar la categoría del municipio usted nos dijo que le dieramos solamente un añito que usted dentro de un año tenía el municipio en quinta categoría pues yo quisiera pues que también nos diera claridad al respeto espero ser muy respetuoso le pido favor a todos yo respeto los compañeros de intervenciones cuando agradecen una cosa es felicitar otra cosa es agradecerle a los secretarios yo digo que a ellos hay que decirles hombre sí muchas gracias por su trabajo por su labor por su empeño por su ahínco que le colocan al trabajo pero yo siempre he dicho a ellos también les deben hacer porque es que ellos les están pagando con recursos de este municipio de esta gente querida que laboran que arañan la tierra todos los días para poderlos tener a ellos bien bonitos bien bizcochos lo único que ellos tienen que hacer es atender bien a una población y a una comunidad muchas gracias buenas noches para todos a usted honorable concejal tiene la palabra el honorable concejal Carlos Aldarriaga bien pueda gracias presidenta por el uso de la palabra saludo muy especial para todos los presentes para las personas que nos ven a través de las cámaras de Aupan Televisión yo comparto su apreciación unas sesiones importantes un periodo de sesiones importantes que se lleve de la mejor manera cuando uno invita o acá invitamos secretarios y hay unas sesiones que se ven tranquilas es porque el trabajo se está realizando como no íbamos a empezar bien unas sesiones cuando en la apertura el alcalde nos habla que van 19 proyectos importantes detonantes para nuestro municipio como dice el cuento desde el desayuno se sabe que va a ser el almuerzo entonces ya acá íbamos por muy buen camino después viene secretario Gustavo en esa parte Gustavo teórica que usted maneja y práctica financiera que es muy difícil de que las personas lo entiendan fácil usted lo hizo de una forma didáctica y explicó para que se utiliza el pago de los impuestos para que las personas estuvieran bien informadas y de esta manera hicieran su contribución pero sabiendo para dónde iban estos recursos para entender todo lo que estaba pasando después venidiego secretario de educación don genario y nos habla de un proyecto importante que las ceibas estaba solicitando hace muchos años sacudete al parque mil doscientos cincuenta millones gestionados por esta administración municipal que yo pienso que el crecimiento de nuestro municipio en este momento se está dando para esta zona y es la recompensación que se les puede dar a estas personas que viven en este lugar entonces un tema importante sacudete al parque y nosotros alcalde y ahí se lo agradezco el nivel como usted está mostrando el deporte en nuestro municipio que más que un escenario deportivo en este lugar yo pienso que son decisiones acertadas son gestiones pertinentes pero necesarias leyendo las necesidades de toda la comunidad andina en especial los jóvenes que reclaman estos espacios y usted con esta gestión los está devolviendo después estuvimos acá la secretaria Juliana yo voy a resaltar cuatro pequeños proyectos que ella nos habló Genaro 2.5 kilómetros de la Chaparral esta semana que estuvimos por allá Genaro da gusto uno ir a este corregimiento y mirar como quedó esta vía también me dijo un amigo y yo creo que esto lo llena a uno de satisfacción un ingeniero me dice Carlos no he ido a conocer la placa huella de la Chaparrala pero todo el mundo me habla belleza cuando uno a un ingeniero le habla bien de una vía que tiene conocimiento no le puede meter los dedos a la boca entonces esto es una buena gestión después de esto alcalde 700 metros de alto cenón 700 metros de placa huella para mejorar la movilidad de estas personas de este corredor tan importante como lo de Jardín con Buenos Aires y Jardín con Buenos Aires y Jericó y Jericó con Buenos Aires y Andes y dándole esta importancia a este importante corregimiento alcalde salimos a licitación con dos kilómetros de asfalto para Buenos Aires también ya que ahí por encimita ah perdón y me falta el último Pedro para que no se enoje tres kilómetros iniciales de Santa Rita entonces hablando de cuatro proyectos 8.2 kilómetros de condiciones o de mejorarle las condiciones a cada una de estas personas impactando directamente tres corregimientos de los siete corregimientos que tenemos y recordemos que ya hay dos corregimientos que están en condiciones de las vías en óptimas condiciones o sea que acá directamente estamos impactando cinco corregimientos mejorándole así que a mí me parece que estamos ayudando a mejorar la movilidad de las personas y ahí le doy las gracias a usted alcalde porque yo sí he visto la maquinaria yo sí he visto la maquinaria ha estado en estos lugares y si puedo darle fe que en las veredas de San Carlos Bellavista La Alsacia Alto Cañaveral y Vallumbría de Buenos Aires ha estado la maquinaria también estuvimos en la Chaparrala también estuvo la maquinaria y cuando acá ustedes compañeros vienen y nos dicen es que el trabajo está quedando muy mal hecho pero no se ve la maquinaria yo no entiendo la contradicción ¿cómo así que la maquinaria está trabajando mal pero no se ve la maquinaria? entonces ahí les dejo como esa para que ustedes reflexionen sobre esas apreciaciones después vino Jefferson secretario de gobierno hablamos ya un compañero lo tocó acá alcalde una preocupación que tenemos la mayoría de los concejales si es el puente seco mirar qué solución le podemos dar a esta movilidad del puente de jardín también se tocó el tema del centro penitenciario pues yo en particular alcalde le quiero dar una solicitud respetuosa de usted también aprovechando Diego secretario de educación que está acá si por alguna posibilidad o alguna opción se va a hacer el predio carcelario al lado de los bomberos que es un predio de la gobernación de Antioquia adelantémonos a esto y solicitémosle a la gobernación de Antioquia que nos entregue ese predio para construir ahí el centro de investigación de la universidad de Antioquia que tanto lo necesitamos que tanto lo necesitamos y que tan importante es como fue difícil conseguir una universidad de Antioquia en nuestro municipio yo creo que debemos resaltar también y rescatar este predio para hablar y crear el centro de investigación de la universidad de Antioquia después vino acá y nos acompañó el gerente del hospital doctor Carlos yo le quiero resaltar esas brigadas de salud donde he tenido la oportunidad de acompañarlo donde usted ha tenido o ha entendido el mensaje de la administración municipal en cabeza del alcalde es descentralizar todas estas entidades donde se le dificulta tanto a las personas y a los campesinos de llegar a estos lugares donde no tiene que ir a pagar la movilidad sino que está en su mismo corregimiento cada uno de estos servicios y por eso el alcalde se lleva también a todos los secretarios de gobierno para que vayan solucionando y sustanando las problemáticas que tiene y también cuando uno llega a estas brigadas de salud y pues en contra de los protocolos de bioseguridad estas personas van y le dan un abrazo a usted y le dicen gracias por esto que usted está haciendo con nosotros pues yo pienso que para nosotros las personas que estamos en este ejercicio público la mejor recompensa de nuestro trabajo y también quiero resaltar y yo diría el hecho diario en estas sesiones cuando usted nos muestra los balances ese tema de que no estamos en riesgo financiero para mí es primordial y súper importante porque cuántos esos vitales del suroeste o del departamento quisieran contar o tener la posibilidad de no estar en riesgo financiero para poder así operar de la mejor manera tuvimos la secretaría de desarrollo con Natalia y acá quiero resaltar al alcalde que usted lo dijo en algunas de las sesiones que se la iban a jugar toda por el fondo emprendedor hoy ella nos vino a mostrar o en las sesiones nos vino a mostrar que son 11 proyectos que van a salir beneficiados y cada uno de ellos 80 millones de pesos le van a dar para subsanar esa necesidad y esa dificultad doña Gabriela como usted lo manejaba o como usted lo demostraba de crear empresa en Colombia como es de difícil pero cuando a usted le hacen este acompañamiento con 80 millones de pesos yo creo que usted bota ese temor financiero que es el que agobia a muchas de las personas que tienen unas ideas importantes para sacar adelante sus proyectos también las huertas agrofamiliares cuando afortunadamente dos huertas de esta de Genaro llegaron a la cárcel y acá todos vimos ese video bonito ese video importante donde las personas que están que están en este sitio pueden tener un lugar diferente pueden decidir y lo escuchamos en el video es que a mí me faltan tres meses para salir de acá y si estos tres meses a mí me dejan realizando esta actividad en esta huerta yo creo que el tiempo se me va a ir a la mitad entonces eso es un mensaje que nos tiene que crear a todos nosotros en Aro y ahí es donde yo resalto ese trabajo social también el trabajo social que está haciendo esta administración yo creo que es de gran altura y usted lo puede entender mejor que todos nosotros porque usted también ha hecho ese trabajo social del cual nos habló el día que tuvimos la sesión con usted como se lo manifesté ese día yo creo que nadie quiere estar en ese como usted lo llama bajo mundo porque solo las personas que lo viven pienso yo que entienden las dificultades de haber estado allá y para mí es algo muy importante también cuando vino Coopesca con el gerente Andrés mire para nosotros es muy importante tener una cooperativa de expendedores de carne de andes pero más allá de tener una cooperativa tener la cooperativa con un aliado estratégico como lo es la administración municipal porque alcalde a usted le solicitaron muchas veces visitas de otras personas que querían administrar o hacer el proyecto acá invirtiendo todos los recursos y usted fue claro primero Coopesca por encima de cualquiera porque hay que fortalecerlo la empresa de nosotros hay que defender todas estas familias que han estado allá entonces también nos hablaban de la planta de beneficio animal que ya está adjudicada un contratista y a mí eso me da como una tranquilidad que lo que nosotros manifestamos acá que la planta de beneficio animal iba la planta de beneficio animal va y ya hayas adjudicado un contratista muchos de ustedes compañeros dijeron muchas veces la planta no se puede y le respetamos cada una de sus opiniones porque nosotros estábamos claros de lo que estábamos haciendo y de lo que estábamos diciendo hoy con tranquilidad sabe uno que hay un contratista ajustado y muy bueno que aquellas con personas que decían que la planta no iba hoy busquen y quieran que la ejecución de esta obra se vaya de mejor manera pero también compañeros yo pienso que yo como como estando en el gremio también de los expendedores de carne genaro yo no me puedo tragar las cosas completas a mí me preocupo mucho cuando vive la intervención esta semana de una persona que está aspirando a la cámara de representantes de Andes en nuestro municipio en el parque municipal y hablando y diciendo que donde la planta de beneficio estuviera en Andes la carne estuviera a mil o dos mil pesos más barato cuando el gerente de COOPESCA vino y explicó acá muy claro que la planta de beneficio animal no tenía que beber nada con el costo de la carne porque entonces yo le hago una pregunta a esta persona que está aspirando a ser representante a la cámara el precio de la carne de cerdo ya disminuyó entonces donde está el beneficio el beneficio de carne de Andes para el cerdo si tampoco está para el cerdo porque rebajó eso es no entender las dificultades del municipio eso es ni siquiera saber qué es lo que se está haciendo en una tarima pública a mí eso me preocupa mucho también lo escuché diciendo que esa dificultad que tuvieron ocho meses los andinos con el puente de la bodega que no había iniciado por favor yo hubiera querido estar ahí para levantar la mano y decirle ya el puente inició nosotros estuvimos en una reunión ya el puente lo iniciaron entonces a mí me preocupa mucho que no podamos darle esa claridad a las personas no podemos venir a engañar a las personas por desinformación dándole gracias a Dios que no había casi gente pero imagina donde esa plaza esté llena llevándose este mensaje entonces esa puede ser una de las reflexiones más importantes hablemosle a las personas con sinceridad pero más allá de eso entendamos quiénes son las personas que nos van a representar a nosotros si es que si están entendiendo las dificultades y si sí conocen nuestro territorio esa es una de las dificultades de no venir a nuestro municipio sino cada cuatro años a buscar votos lo otro para terminar Presidenta acá nosotros hemos hablado en estas sesiones que tenemos muchas pruebas de irregularidades que tenemos cómo mostrarlas cómo demostrarlas yo pienso que nosotros como servidores debemos denunciar ante las autoridades pertinentes cada una de estas pruebas y que esa sea la reflexión que sale el día de hoy porque de lo contrario nosotros estamos incurriendo en omisión en nuestras funciones entonces ya nosotros queremos ser parte de la solución o continuar siendo parte del problema acá ya cada uno puede tomar la decisión y yo creo que yo he tenido y he sido como lo más respetuoso que he podido en cada una de estas sesiones y yo concejal con el respeto que usted se merece se lo quiero decir mire mire como se sulfuró usted hace nada por el tema de la maquinaria amarilla y entonces usted se sintió mal ya por lo que Genaro dijo de la maquinaria amarilla ¿sabe cómo hubiera solucionado esa rabia que a usted le dio indagando antes de venir acá qué pasaba con la maquinaria amarilla y por qué estaba la maquinaria amarilla en el parqueadero bueno bueno calmados están interviniendo y les pido respeto para todos yo estoy en mi exposición Carlos por favor continúe y nos queda solamente 25 minutos y Juan también está pidiendo la palabra entonces yo pienso que esa es una manera de evitarnos este tipo de inconvenientes buscando o investigando qué es lo que sucede con las cosas y mire como lo digo es respetuosamente como lo hago yo también tuve la misma duda por qué la máquina está allá y no está funcionario pues está funcionando inmediatamente la consulté y me la solucionaron y entendí todo lo que estaba pasando con la maquinaria ¿por qué? porque yo pensaba lo mismo pero indagué para no venir acá a tirar palabras al aire y que queden incógnitas que de pronto no sabemos si la solución así que presidenta muchas gracias a usted por eso la palabra espero haber sido muy concreto en cada una de las apreciaciones de los secretarios que se dieron acá y espero no haber herido a ningún compañero con las palabras porque como lo digo he tratado de ser lo más respetuoso posible y de esta manera también presidenta quiero escuchar al alcalde para que nos dé solución o que nos diga cada una de estas cosas o estos interrogantes que nosotros los concejales estamos exponiendo el día de hoy muchas gracias por el uso de la palabra a usted honorable concejal y eso es de pensamientos ideologías particulares cada uno tiene derecho a expresar lo que siente lo que está viendo su objetivo con convicción cada uno es responsable de lo que aquí dice y lo asume con responsabilidad y también se les ha dado la garantía a cada uno de los concejales a las secretarías y a las instituciones descentralizadas que nos han acompañado el respeto tanto de los concejales como el que interviene entonces tiene la palabra el honorable concejal Juan Tangarife gracias presidenta muy buenas noches para todos y muy buenas noches para quienes se encuentran allá en el recinto para los concejales quienes nos ven a través de las cámaras de APAN me escuchan bien presidente bueno primero que todo pues quería disculparme por por no estar hoy en el recinto en una sesión tan importante después de que hoy es una de las sesiones más importantes tuve unas dificultades yo he sido una de las personas que más he tratado de estar haciendo énfasis en que estemos allá en el recinto pero tuve la verdad unas dificultades personales y no los pude acompañar hoy en el recinto voy a hacer breve para que el señor alcalde lo podamos escuchar y pueda dar como la explicación a todas las intervenciones que los honorables concejales han dicho vean compañeros yo pienso que es algo también traté de llegar ahora y uno mira entonces en el camino Medellín una ciudad con todo el presupuesto con todo digamos la organización administrativa y tiene sus dificultades en este momento una dificultad en el tránsito que mejor dicho no hay soluciones prontas y ve uno que las dificultades que enfrenta la administración y es una ciudad que es categoría de especial primera con todo un presupuesto vuelvo y repito y hoy tiene dificultades hay muchas dificultades yo pienso que fueron unas sesiones muy agradables en el ámbito tratamos siempre como esta vez de ser más objetivos y a los compañeros concejales que me antecedieron la palabra hombre el tema no es ni siquiera y yo no sé por qué se sulfuran o por qué vienen a decir que que ya que si no estamos hablando el mismo lenguaje que es el que lo otro es que ustedes mismos lo han dicho compañeros es respetar las ideas que tiene cada quien y yo pienso que desde este lado se han tratado de entender esa parte y de respetar lo que cada uno piensa cierto y ustedes para algunos control político es ir a hablar hablar de pronto criticar de pronto hacer otras cosas y dicen que nosotros no hacemos control político o que de pronto somos unos arrodillados o que de pronto estamos sobando saco pues no me considero por mi parte ni sobasaco ni arrodillado soy una persona que pienso que desde que llegué al consejo llegué a tratar de aportar he tratado de aportar algún conocimiento que tenga ciertas áreas siento que muchas de las secretarías van muy bien siento que algunas nos faltan y falta más orden falta de pronto alguna cosa y siempre va a faltar por más que usted haga siempre va a faltar entonces yo pienso que es ese respeto que uno tiene que darle a las que tengamos de mi parte he tratado de entenderlo y aprendí a diferenciar esas cosas entonces por ese lado pues lo veo de pronto que no tenemos que estar como atacando y con el lado también esto se va con los presidentes de juntas de acción comunal hombre si hay una persona y puede ser del otro lado como siempre lo he dicho depende de la orilla que usted separe entonces del otro lado le dan un mercadito le ayudan con unas tejas le ayudan con la otra y eso no es no es de pronto tratar de comprar al presidente de la junta y eso de pronto no es tratar de influenciar en su posición no pero si se le ayuda de este lado si se le ayuda de la alcaldía ya se está presionando y ya están haciendo miles de cosas yo la verdad soy una persona que trata a todos los presidentes con el mismo rasero y trato de ser muy neutral con ellos y de ayudarle a quien me ha buscado tratar de ayudarles en este ámbito en este tema entonces para mí compañeros es esa lo que nos hace diferente es cierto pensar diferentes a los 12-13 concejales entonces repito señora presidenta no le quito más tiempo para poder que el señor alcalde lo escuchemos vuelvo y le reitero mis disculpas por no estar en el recinto y espero que se haya escuchado de una manera oportuna y de una buena manera muchas gracias compañeros concejales y una feliz noche a usted honorable concejal muchas gracias y si le escuchamos bien tiene la palabra el concejal Alejandro Garzón no yo muchas gracias señora presidenta yo siempre lo he manifestado aquí en la palestra pública y es que toda acción siempre va a llevar a una reacción y siempre vemos unos que pensamos diferentes otros pueden pensar igual al administración municipal y eso no lo va a cambiar nadie eso no lo va a cambiar nadie y eso igual forma son pensamientos y por eso estamos aquí por eso estamos aquí entonces yo si quiero hacer tres acotaciones muy importantes que me parecen a mi y es a través de la realidad lo primero es que compañeros la intervención a las juntas de acción comunal hombre hay una diferencia muy grande y hay un bache muy grande y es cuando se utilizan los recursos públicos para presionar a los presidentes de junta claro es que todos vamos y vamos a un mercado pero siempre lo he dicho el chinchincito del bolsillo cierto entonces cuando usted utiliza los recursos públicos para eso si me parece a mi muy interesante yo si encuentro dos cosas pues que si hay que acotar aquí que uno dice que uno dice que no saben que es lo que hacen no saben que es lo que hablan pero tampoco saben donde están parados todos dicen que es que a la gente hay que hablarle con la realidad yo aquí en este recinto solo he visto una persona que le ha tocado recular con lo que ha dicho y lo ha tocado públicamente y el concejal sabe que aquí llegó y lanzó lanzó una vez un disparo aquí y le tocó recularlo públicamente que yo creo que por ahí le hicieron la observación y le hicieron la petición y lo hizo públicamente yo no sé también cómo vamos y lanzamos las cosas y no pensamos también que es lo que estamos diciendo entonces que es que el beneficiadero va hombre noviembre del 2000 me puedo equivocar noviembre del 2019 se aprobaron dos proyectos de acuerdo aquí por un valor de 2 mil 100 millones de pesos para construcción crédito público para construir el beneficiario de carnes yo no sé yo no sé yo no sé quién estará diciendo que no se va a hacer pero yo no veo a los compañeros aquí sentados manifestando que no se va a hacer pues cómo va uno y vota y después porque fue aprobado por unanimidad de los 13 concejales cierto lo otro es que cuando uno cuando uno cuando uno toca estos temas beneficiario de carnes un crédito público que lo vamos a hacer claro y los andinos lo van a pagar con un crédito público las vías de nuestro municipio porque están así porque la anterior administración tomó una decisión con los recursos del transporte se lo metieron al hueco y ahí estuvo la inversión que no se le metió a las vías ni se le ha metido ni se le está haciendo el trabajo que se le ha hecho por lo general siempre a las vías y recuperar las vías así la actual administración lo quiera no va a ser fácil no va a ser fácil entonces yo pienso ah bueno y lo otro también cuento de las contradicciones es que yo lo escuché pero si yo hubiera estado ahí había alzado la mano pues yo no entiendo si estuvo ahí porque no alzó la mano y preguntó oh pues dijo que escuchó yo dije que escuchó pues yo no sé ah usted fue el mismo que le tocó recular cierto cierto que sí bueno he quedado callado entonces fue el mismo que le tocó recular públicamente por ponerse a decir y a zafar la lengua apresuradamente y ahora viene a cuestionar a los compañeros aquí que porque dicen las cosas sin saber y yo no sé Steven yo no sé Steven tiene ahí el dato cuando también salió hizo un disparo de 11 puntos yo no sé qué kilómetros y ya hoy están hablando de dos entonces oye los pensamientos están y yo no pretendo ni de que ustedes me crean a mí ni que yo creerle a usted hay un principio muy claro hay un principio muy claro y estoy en el recinto de la democracia tiene que quedar muy claro y es manifestado aquí lo siguiente Albeiro no somos del mismo equipo político entonces yo no tengo ni por qué creerle a ustedes ni ustedes tienen por qué creernos a nosotros eso es básico el tema del hospital eso es querer tapar el sol con un dedo y eso no lo va a tapar nadie usted yo no sé usted yo no sé cómo hace para aguantarse ese varillazo no sé ahí se lo dejo a usted pues usted es el que tiene que aguantarse ese varillazo todos los días no era más yo simplemente quería hacer las tres observaciones porque también o sea empezamos como a disparar aquí y no nos miramos no nos miramos nosotros qué decimos muchas gracias señora presidenta por el uso de mi segunda intervención a usted honorable concejal tiene la palabra la honorable concejal Gabriela Escobar presidenta es que en las clausuras dejamos sin minutos al alcalde entonces yo pienso que pues en la próxima en el próximo periodo Ana tener en cuenta el espacio y en ese momento cortale que se pasó de 10 minutos cortale para eso hay una segunda intervención entonces y pedirle generosamente a Upan que nos extienda un poquito el tiempo porque ya va a tener muy poquito el alcalde gracias presidenta moción de procedimiento tiene que quedar claro y por qué pido la moción porque se está haciendo ver doña Gabriela que es que el alcalde no va a tener aquí la sesión se alarga pues que no hayan cámaras o no o que hayan o no hayan cámaras pero yo le pregunto una cosa a usted doña Gabriela y me va a decir sinceramente mire ahí tiene el trípode van a prender redes sociales ahorita de dónde lo van a hacer de la página oficial de la alcaldía municipal la pregunta del millón es nosotros con los recursos de nosotros del consejo si tenemos que extender el tiempo y tenemos que escucharlo eso es pagado con recursos de nosotros las chicas que ven por ahí yo creo que no la está pagando el alcalde de Cuentaya la está pagando con recursos públicos la pregunta del millón que yo siempre hago y mire le valoro a la señora a la señora gerente de la empresa de servicios públicos se fueron las cámaras y grabaron toda la sesión toda la sesión la grabaron entonces mi pregunta es ¿por qué nunca la página de la alcaldía ¿por qué nunca la página de la alcaldía transmite las sesiones del consejo? o sea solamente se enseñen a transmitir la intervención del señor alcalde entonces aquí es donde aquí es donde doña Gabriela yo también les pido entonces exijándole ustedes también al señor alcalde que eso es para la comunidad es que eso no es para que me vean a mí eso es para que vean a toda la corporación y que se transmita a la comunidad simplemente era la moción y que quede claro presidenta que aquí vamos a estar a escuchar al señor alcalde si doña Gabriela también le aclaro como presidenta y mesa directiva que Aupan Televisión tenemos una contratación con Aupan y son dos horas eso no está en que yo diga que se acaba determinado tiempo ni que ninguno de los concejales lo autorice el alcalde tiene todo el espacio si nos quedamos aquí hasta las 10 o 11 de la noche aquí nos quedamos ya que no hayan cámaras eso si no es problema de nosotros el tiempo se cumple y ya y lo otro pues a él nadie lo va a dejar de ver porque siempre están en Facebook entonces yo creo que por eso no hay ningún problema tiene la palabra Steven Vélez muchas gracias señora presidenta por mi derecho a réplica referente al tema del concejal hombre vamos a venir a hablar de rabias cuando ustedes parecen unos perros de raza fina un pitbull que no pueden soportar cuando todos nosotros hablamos y le voy a ser muy sincero a usted dice que le parece preocupante lo que dice un aspirante a la cámara hombre más preocupante lo que hace su senador que dice que mi papá es un bandido eso si es preocupante usted mire que es lo que habla y que es lo que viene a decir acá lo otro usted dice que es preocupante lo que dice ese aspirante a la cámara pero usted el 11 de febrero del 2021 hizo esta publicación y dijo se firmaron 27 acuerdos hay uno en especial que quiero mencionar y por el cual he trabajado se logra la adecuación con suelocemento de la vía que conduce hacia el corregimiento de Buenos Aires de 11.4 CAC que podrán ser intervenidos gracias a la buena gestión de nuestro alcalde de nuestro alcalde Carlos Alberto Osorio Calderón le digo usted hoy dijo que eran dos usted hoy le está faltando a su comunidad y al corregimiento que tanto defiende entonces dígame que es más preocupante lo que diga un aspirante a la cámara o lo que dice usted a hoy va un año y 14 días es más preocupante eso que no le cumplan a la comunidad y usted venga y haga una publicación donde dice que son 11.4 y hoy venga y diga acá que son nada más dos kilómetros que triste entonces mire a ver cómo es que usted habla y escuche primero y con lo de la maquinaria amarilla dije no se está viendo la maquinaria pero es la de la alcaldía y el trabajo mal hecho es con una maquinaria alquilada entonces escuche bien antes de hablar y si vamos a hablar de rabias usted y un compañero suyo son peores que yo o cuando me dicen lleno de rabia que me dio rabia hoy porque ustedes muy bien saben que son llamando a la mesura a la tranquilidad y después son por la espalda y yo a eso no le juego o todos somos calmados y tranquilos o si van a generar debate lo aguantamos porque yo también aquí soy capaz de generar un debate y no necesito que nadie me defienda y ya se los he demostrado muchísimas gracias señora presidenta concejal tiene la palabra el honorable concejal Carlos Aldarriaga bueno y cortico porque es que antes Aupa nos va a ceder un tiempecito para que el alcalde lo puedan escuchar y lo puedan ver tranquila presidenta venga yo quiero ser claro con usted concejal y yo pienso que la ignorancia es atrevida yo se la respeto cuando yo me atrevo a decir que son dos kilómetros es porque usted que hace control político también lo debería saber es que Buenos Aires hace parte del municipio de antes por si de pronto usted no lo sabía son dos kilómetros del plan piloto de Argos con la gobernación de Antioquia que en el suroeste se lo ganó nuestro municipio son los dos primeros kilómetros esa frase o esa publicación que yo hice yo me la recuerdo cuando agradecí a Ana Lucía la secretaria privada del gobernador por ayudarnos a hacer estos acuerdos y en este se resaltó uno decía resaltó uno en especial siete mil kilómetros para adecuar once punto cuatro kilómetros de Buenos Aires esos siete mil kilómetros perdón esos siete mil millones son diferentes a los dos kilómetros por eso yo hablé de dos kilómetros que ya están en licitación porque gracias y tenemos la fortuna de que el corregimiento de Buenos Aires se haya ganado este plan piloto que desarrolla Argos la administración municipal y la gobernación de Antioquia por eso le digo yo respeto que la ignorancia sea tan atrevida muchas gracias señora presidenta por el uso de la palabra a usted honorable concejal continuamos secretaria don Pedro que pena tiene su intervención bien pueda la honorable concejal Pedro Cardona disculpe gracias un saludo para todos me ahorro pues la amplitud para no gastar mucho tiempo no lo que pasa es que yo en este mes y por emisora y por todos lados he escuchado dos o tres expresiones pues que ya las cuales ya creo que debo pronunciarme porque es que aquí se habla de que se pues hay como una mortificación dice que porque se están usando recursos públicos para hacerle la campaña a un senador yo lo miro de otra forma cierto hay una palabra que se llama gratitud y la gratitud vale mucho si un alcalde no tiene más a quien acudir cuando va a la ciudad de Bogotá o cuando necesita entrevistarse con un con un ministro o algo pues si él es grato pues seguramente él pensará en a la hora de unas elecciones de votar por esa persona cierto yo creo que Juan Felipe no necesita que le asignen recursos públicos para sacar votos porque es que a diferencia de muchísimos más que van llegando en estas épocas él si tiene muchísima trayectoria y muchas obras para mostrar y el pueblo es agradecido por eso hablo de la palabra gratitud y la gente sabe que él ha estado siempre ahí gestionando ayudándole a las alcaldías ayudándole a la Junta de Dirección Comunal ayudándole a todo el mundo entonces no es que se esté obligando a esas personas con los recursos públicos sino que es la actividad normal los secretarios actúan hacen su trabajo la gente es agradecida y nos acostumbramos a mirar desde una perspectiva pero recursos públicos no se les olvide muchachos que no son solamente los del municipio recursos públicos son del departamento del municipio de Medellín de la Nación y hay muchas personas que pueden estar ganando dinero que son recursos públicos invirtiéndolos acá en política entonces pensemos en todo eso y no nos pongamos siempre como en la óptica de decir que el malo es el otro cuando toda la vida que yo me acuerde que yo me acuerde aquí incluso de los que se atreven a criticar hay concejales que se subieron al consejo y tal vez están acá porque tuvieron o un amigo o un familiar en la alcaldía que le puso los líderes que ganaban dinero de recursos públicos para poderlo subir al consejo entonces uno no puede siempre estar tirando la cosa como mirando la viga en el en el la paja en el ojo ajeno cuando la viga es demasiado grande no es eso es todo finalmente pues la invitación a a participar en estas elecciones que vienen que es el el máximo evento de la democracia tomen la mejor decisión especialmente revisen quien ha traído recursos a Andes para que tomen esa decisión voten por el que quiera con toda tranquilidad gracias a usted honorable concejal bueno damos la bienvenida al señor alcalde gracias por acompañarnos el día de hoy acá en el reciente el honorable consejo municipal a todos y cada uno a los secretarios y al asesor jurídico el consejo a la doctora ana y al gerente que hace parte de instituciones no de la administración sino descentralizadas bienvenidos continuamos secretaria séptimo clausura del primer periodo de sesiones ordinaria febrero 2022 a cargo del alcalde municipal doctor Carlos Alberto Osorio Calderón gracias secretaria alcalde bienvenido muy buenas noches para usted y todas las personas que lo acompañan en el día de hoy gracias por asistir a la clausura del primer periodo de sesiones ordinarias del mes de febrero del año 2022 no me voy a alargar más pues porque realmente debemos de valorar esos minutos que también nos excedió Pontelevisión tiene la palabra señor alcalde 20 minutos alcalde y ya después sin las cámaras seguimos pues con la sesión muchas gracias señora presidenta voy a hacer traíamos una presentación con casi 40 diapositivas para que no solo ustedes mis queridos honorables concejales tengan presentes las obras que estamos haciendo en lo rural y en lo urbano pero atendiendo el tiempo pues creo que 20 minutos va a ser suficiente al menos como para aclarar muchas de las intervenciones de ustedes ya esa presentación pues por los diferentes medios de comunicación pues nosotros la vamos a presentar entonces solamente además porque este mes de marzo los vamos a invitar a la rendición de cuentas para que ustedes determinen el avance que tenemos del plan de desarrollo y quiero iniciar con eso mis queridos concejales miren yo también les quiero agradecer a todo el equipo de trabajo a mis queridos secretarios a los dos gerentes de las empresas descentralizadas y demás empleados y contratistas que están en las barras porque esto es mi querida comunidad un programa de gobierno donde ustedes votaron por él ustedes votaron por este programa 7.105 personas dieron el aval para que este programa de gobierno no Carlos este programa de gobierno que fue registrado ante la registraduría del estado civil hoy sea el plan de desarrollo para ejecutar en nuestro municipio y ese plan de desarrollo cada uno de ustedes lo tiene mis queridos concejales Huberto John Jairo Albeiro Alejandro Doña Gabriela Pedro Carlos Juan Steven Gerardo Presidenta Ana y es este documento yo se los entregué en el primer periodo de sesiones este documento tiene cuatro partes las cuatro partes del plan de desarrollo de acuerdo a la ley 136 de 1994 que establece cuáles son los parámetros que debe contener un plan de desarrollo y nosotros en el plan de desarrollo básicamente tenemos tres líneas estratégicas Andes Alianza por el desarrollo humano Andes Alianza por el territorio y Andes Alianza por la transparencia y en cada una de esas tres líneas estratégicas están los programas y proyectos y con base en eso se los he dicho con mucho respeto con base en eso se los he dicho con mucho respeto se hace un control político recuerden concejales yo fui concejal de este municipio y compartí al lado suyo Albeiro mientras que estuve en esa curul y ustedes saben los debates que muchos de los proyectos de acuerdo que presentó el exalcalde Elqui no los aprobé pero tenía un argumento legal para mí que era no era siempre tuve una argumentación jurídica de acuerdo a una disposición legal que había en el país y ustedes siempre me vieron a mí con ese criterio porque los que están acá compartí con muchos de ustedes acá compartí este escenario como concejal y yo siempre cuando vine a hacer los debates me preparaba con base en una ley de acuerdo al secretario que iba a venir y esa ley me llevaba luego a ir a estudiar el plan de desarrollo y yo acá entraba a debatir con base en la exposición pero mirando el criterio del plan de desarrollo siempre lo hice así con ese criterio yo nunca vine a decir acá cosas diferentes a eso para allá entrarme como un poco a contestar como la arduidad de ustedes miren primero vías rurales si ustedes quieren contestar y si no yo los contextualizo un poco ¿cuántos kilómetros de vías lineales tiene este municipio? ¿cuántos kilómetros? la respuesta es muy sencilla a hoy tenemos 360 kilómetros de vías lineales ¿en dónde están los 360 kilómetros? en 62 veredas 33 sectores 33 sectores 62 veredas y yo le digo ¿cuánto duró el verano? concejales voy a suponer que haya sido todo enero y todo febrero 60 días 60 días para usted ir a recorrer 360 kilómetros ¿no tiene cuándo? ¿no tiene cuándo? no hay capacidad humana ni operativa para usted llegar a todas las veredas pero yo sí les quiero mencionar en las 17 veredas que logramos hacer un trabajo y 17 veredas tal vez como usted menciona ¿es que no fue Mario? claro es que Mario estaba en otro frente de trabajo ¿qué es que fue uno que no sabía? nosotros sacamos un proceso de acuerdo a una ley que es la ley 80 para contratar una empresa que pudiera prestar el servicio de maquinaria amarilla y esa maquinaria amarilla pues nos debe garantizar unas condiciones de trabajo ¿que no es igual a Mario? sí porque Mario solo hay uno ¿que es el mejor? sí los demás nosotros supervisamos y entonces eso es muy bueno para poder entender esta dinámica de las vías que bueno que Gerardo estuviera acá para que él entendiera que hicimos nosotros en la Florida Ollo Grande de la Esperanza que vaya y mire cuántos kilómetros tiene eso hasta salir a la ye que comunica con la Florida yo sé cuántos kilómetros hay ahí porque yo los he recorrido es que yo no yo creo que de pronto después de mí voy a ver uno tal vez que conozca más a Andes pero tal vez después de él yo soy el segundo que conozco este territorio en todas sus veredas porque las he caminado todas todas hasta la más distante de este municipio que es la Mecenia hasta allá ha ido hasta allá ha ido y conozco todo este lugar y con humildad se los digo porque conozco todos los ramales de este municipio hasta Hueco Oscuro como se denomina que ya son el paraíso escondido en Buenos Aires que allá no va nadie hasta allá fui yo y allá nos comprometimos con 50 metros de rieles que vamos a ejecutar en estos dos años porque también tengo la capacidad de saber en dónde me comprometí con qué entonces el tema de vidas rurales mire acá hemos hecho un trabajo John Jairo nosotros con una maquinaria llevamos la retro y llevamos balastro para la piedra y Horacio nos acompañó en todo el recorrido y con este muchacho Chayán también hicimos en el Cardal allá John Freddy nos falta ahí con material de playa que es el balastro porque no lo hubo en su momento también entramos a San Perucho San Peruchito y entramos a los dos Líbanos y allá también fue con balastro y le digo ¿quién nos regaló los balastros? Delio Escobar también don este señor Mejía y también nos dio balastro don Antonio Restrepo desde el sector del Olíbanos y de La Pava y lo intervenimos completo llegamos a La Guada entonces cuando vienen acá y mencionan eso ya intervenimos todo quebrada arriba estamos interviniendo todo San José pero Alejandro que es amigo que es presidente de la Junta de Acción Comunal y amigo mío que él sabe que le mandamos la maquinaria y que lamentablemente trabajó un rato pero que al otro día que iba a trabajar empezó a llover y yo sé y conozco el suelo de Villaluz y el palmar también con morro con el morro de allá y eso sin discusión alguna generó que no se pudiera intervenir pero si nos vamos ahora Carlos a Buenos Aires atendimos toda la vereda de Buenos Aires solamente hubo algo paradójico para nosotros que estábamos en verano y lamentablemente empezó a llover cuando estábamos terminando San Carlos pero San Carlos también la intervenimos y allá estuvo fue Mario allá no estuvo ningún otro en San Carlos Bellavista y Vallumbría estuvo Mario mientras que el contratista con su operador estaba en Alto Cañabilar y en Alsacia así fue si estuviéramos en condiciones de buen verano estaríamos terminando La Solita Monteverde La Cueva que es el compromiso que tenemos para seguir en Tapartó pero las condiciones climáticas no lo ha permitido entonces yo sí les pido con mucha humildad cuando hablemos de vías rurales tengan primero la bondad de conocer qué es este municipio en vías rurales para poder hablar y que no quede como si fuera una verdad medias porque es que una verdad medias es lo que genera desconfianza y una verdad medias hay que terminarla bien y decir es que este municipio tiene 62 veredas tiene 33 sectores y solo hay una motoniveladora y una retroexcavadora y tres volquetas para hacer ese trabajo y que es humanamente es imposible intervenir en un mes ojalá en los dos meses pero imposible porque cada vereda mínimo necesita dos o tres días mínimo para hacer intervención en los puntos críticos pero si no fuéramos a trabajar de manera completa serían 5, 6 hasta 7 días en cada vereda y si multiplicamos 5 días por 62 estamos hablando de 300 días es decir que tendríamos que tener la maquinaria todo un año operando para poder ativarse las necesidades de las comunidades y eso lo tengo yo muy claro por la experiencia porque no solo fui concejal también gracias a Dios en la administración anterior me dio la capacidad y la capacidad de entender el municipio para poder atender las necesidades de las comunidades de la zona rural y de la zona urbana creo que soy claro con el tema de las vías lo del muro de Santa Inés concejal Uberto me comprometo públicamente con usted a seguir exigiendo Aldagrán para que hagamos ese estudio de diseño allá porque nosotros ya le hicimos la solicito porque conozco que es un riesgo y ese riesgo pues estamos ahí con la capacidad de hacer la gestión ante el gobierno departamental y nacional para que sea una realidad ese muro porque sabemos que es no solamente por el sistema de gestión del riesgo sino también porque en la medida que hagamos ese muro de contención con C. Al Albeiro vamos a mitigar mucho más el riesgo del corregimiento de Santa Inés Puente de San Perucho ya hicimos la cotización sino que estamos esperando terminar de hacer el contrato Jefferson de ferretería o tal vez el contrato por planeación porque eso también lo podemos considerar como un alto riesgo para la población pero ya tenemos la cotización la madera que estamos ya cotizando y ya tenemos reitero el precio está más o menos en 3 millones 300 mil pesos toda la madera para el puente que usted mostró y ese es un compromiso que tenemos y sigo latente aunque ya no esté con nosotros con el presidente Gustavo Orozco que en una reunión que hicimos en noviembre en San Perucho nos solicitó ese puente y donde nosotros generaron en esa reunión le dijimos que podía contar con él lástima que lo vamos a mejorar y él no lo va a poder inaugurar porque lamentablemente y por manos criminales ya no está con nosotros en la tierra pero lo vamos a hacer lo vamos a hacer bueno seguimos con maquinaria la maquinaria les cuento ustedes ya observaron llegó la retroexcavadora muy importante indagar el secretario Jefferson la tiene clara nos faltan las pólizas son unas pólizas de seguro para poder que si esas pólizas de seguro o esos seguros son los que nos van a la tranquilidad de un hurto nos van a dar la tranquilidad por si se presenta alguna maquinaria y que haya una compañía de seguros que responda por ellas cuando llega el vibro como eso hay que importarlo ya nos dieron fecha que lo más probable es que llegue a finales de mayo o a principios de junio al igual que la volqueta porque está muy complejo importar esa maquinaria de los países donde las hacen el concejal Steven habló de seguridad estamos claros nosotros tenemos 26, 27 policías de acompañamiento los carabineros acá vamos a seguir trabajando con ellos creo que es preciso hacer un consejo de seguridad para mirar en detalle estos últimos episodios que están pasando en el municipio no hay problema en eso en tránsito miren tránsito que todos ustedes lo mencionaron tránsito necesitamos entonces el superhéroe de tránsito porque lamentablemente en nuestro municipio lo que pasa es que falta cultura ciudadana cultura ciudadana porque entonces yo digo el carro que mencionaron que lo estacionaron en el parque principal es culpa del secretario o falta de cultura ciudadana del dueño ¿de quién es la culpa? ¿de quién es la culpa que se pase el carro el semáforo en rojo? ¿del ciudadano o el agente de tránsito o el secretario de tránsito? ¿de quién es la culpa cuando se presentan accidentes de tránsito si es de la persona que está conduciendo o el secretario de tránsito? entonces acá no podemos hacer una relación de un ciudadano que hoy es secretario frente a la situación específica de la cultura ciudadana de cada persona que es que se le hace a los ricos y a los pobres no todos tenemos que saber que si una persona tiene una motocicleta que si tiene un vehículo automotor debe de tener la documentación al día si no es que a mí nunca me han hecho el comparendo y tengo cinco años con la moto cualquier día le toca y ese día que lo para le hacen el comparendo así de sencillo que tiene que trabajar muy duro si tiene que trabajar sabe que debe cumplir con todos los documentos para que no pase eso si cumple con todos los documentos nunca le van a hacer un comparendo y eso es lo que necesitamos y ya he venido hablando con todo el equipo porque entonces acá no es el secretario entonces la responsabilidad entonces serán de los agentes cuando nosotros tenemos un municipio de sexta categoría para suplir las necesidades de 47 mil habitantes es decir de tercera categoría acá es donde también tenemos que ser consecuentes con eso y lo que quiero decir es que la secretaría si ustedes miran el plan de desarrollo tiene cinco programas y esos cinco programas los viene cumpliendo ¿qué estamos haciendo ya al vero? la política pública de movilidad vamos a empezar con ella y ahí hay un cumplimiento del 90% de la Secretaría de Tránsito y Transporte ya compró implementos ya le van a ver implementos que está en el plan de desarrollo es decir cuando yo digo miremos el plan de desarrollo y si no está cumpliendo ya ahí sí pero está cumpliendo hoy en un 60-70% y eso lo vamos a presentar en la rendición de cuentas entonces la invitación es de mis queridos habitantes cultura ciudadana frente frente a todo a todo el tema de tránsito porque si hay un accidente con una persona en estado de embriague ¿de quién es la culpa? ¿el agente de tránsito o el secretario del ciudadano? entonces la invitación es para que el ciudadano en ese sentido tome también su condición de obligación de cumplir con todas las normas y las disposiciones de tránsito ya hablé de las vías ya hablé también de la retro Buenos Aires usted lo mencionó Carlos y quiero hacer la aclaración para también para todos especialmente para ustedes mis queridos consejales miren Andes gracias a la gestión nuestra y al acompañamiento en la gobernación de Antioquia va a ser el piloto del suroeste con dos kilómetros de suelo seméntrico capa de asfalto una inversión cercana o superior a los dos mil setecientos millones donde por primera vez en la historia este municipio creo yo que no tiene que cofinanciar un solo peso no los tiene que cofinanciar es una donación entre Argos y Gobernación de Antioquia donde Andes no cofinancia esa obra es decir es un regalo y es un regalo porque estuvimos allá presionando porque estuvimos allá gestionando no salíamos de la Secretaría de Infraestructura para que fuera una realidad nos sentamos con la gente de Argos con los empleados de Argos y que nos dijeron nos interesa ser allá en Andes el piloto para poder que entendamos ese modelo en el suroeste y a veces si podemos incursionar con la gobernación de Antioquia y que yo la gobernación yo le apuesto también a ese proyecto y cuente que yo le entro a cofinanciar y si ustedes entran al SECOM que observo que son expertos en eso ahí van a encontrar dos kilómetros de suelo cemento con capa de asfalto y ahí también van a mirar la cofinanciación donde esos dos mil setecientos millones no hay cero pesos del municipio es decir lo que usted mencionó ahorita Carlos seguimos con los recursos disponibles del municipio de regalías que nos trafiere la gobernación de mil novecientos sesenta millones para seguir cofinanciando esa obra y claro vamos a seguir trabajando es que ya tenemos mesas de trabajo para los otros nueve punto cuatro kilómetros y también los invito para que miren la rendición de cuentas que hoy tiene el gobernador de Antioquia donde ahí se establece que Andes Buenos Aires Jericó está dentro de los circuitos estratégicos que quieren priorizar para ejecutar en Antioquia porque lo consideran que es un desarrollo para el suroeste de Antioquia por el solo hecho que Andes que es el municipio más cercano a la provincia de Cartama vamos a estar cerquita a media hora a cuarenta minutos de once municipios que son toda la provincia del Cartama y también estamos haciendo la gestión para San José ya estamos allá gestionando cuatro kilómetros para este año y ahí estamos haciendo la tarea que también están priorizados dentro del circuito estratégico es decir acá estamos trabajando acá estamos trabajando y hago esa aclaración dos kilómetros donde el municipio no tiene que intervenir con la cofinanciación y eso es muy importante es un logro que resalto y usted que me estuvo acompañando Carlos en esas reuniones saben que podemos hacer Alcalde que pena ya de una manera rápida me faltan unos temitas que concreto de lo siguiente miren PAE PAE también ahí está en el SECOM vaya revisen el Estado para la otra semana ya tenemos ya hay contratista pero adjudicamos la otra semana y ya eso implica que después de un proceso de licitación pública que mis queridos habitantes son casi 50 días que se demora para elegir el contratista ya lo superamos ya hay contratista y muy pronto vamos a entregar el restaurante escolar para nuestros 4.074 estudiantes que tenemos beneficiarios de ese programa y también está en proceso de contratación del transporte escolar también está en proceso porque eso implica recursos en este caso del municipio y Gustavo más que nadie sabe la dificultad para eso y con esto consejales Gerardo que no está pero con tranquilidad porque es un documento público le puedo entregar el contrato del ecoparque y no es un comodato un comodato es que yo le entrego a un privado o a un público un bien para el uso y goce y disfrute de él y en este caso pues yo como abogado se lo digo con tranquilidad que allá hay un contrato de arrendamiento de arrendamiento donde esa figura pues nosotros la hacemos donde también el canon de arrendamiento puede ser en dinero de una especie y nosotros lo valoramos y nosotros lo valoramos bienes ya con una secuencia y nosotros valoramos ese canon de arrendamiento con base en lo que se estableció en el convenio matriz o en el contrato matriz de arrendamiento donde ya nosotros establecimos unas inversiones ejemplo la pista de patinaje que hoy se está interviniendo la presupuestamos de acuerdo a un estudio técnico con el equipo de con FENALCO y en su momento con el equipo de planeación para poder determinar esa inversión y esa inversión ellos nos la ellos hacen la inversión con FENALCO hacen esa intervención en la pista de patinaje y esa inversión nosotros la redimimos en canon de arrendamiento entonces ahí está claro no tengo problema porque es un documento público ese documento público pues tiene que ser visible para todos puente de la bodega ya fue claro el ecoparque también el comando de policía pues lamentablemente la gestión nuestra no tuvo eco en el gobierno nacional porque estaban priorizados otros municipios como Santa Fe Jardín Támesis y Ciudad Bolívar en ese sentido pues nosotros entendimos cuando nos dijeron que era complejo hacer el comando de policía en ese sentido pues presentamos en los acuerdos municipales la propuesta de hacer el centro día para los adultos mayores ya está en fase 3 en la gobernación y creo que muy pronto el gobernador va a venir a Andes a firmar conmigo el convenio públicamente porque son recursos de salud que no tiene dificultad que estemos en ley de garantías entonces les quiero agradecer a todos miren estamos en quinta concejal Gerardo por si de pronto mañana ve la la sesión y es que el estatuto tributario era indispensable para nosotros y eso no es excusa porque también venimos trabajando con la actualización catastral ya terminaron ustedes escucharon acá a catástrofe departamental donde manifestó que ya hicimos el 100% urbano y que ya empezamos la zona rural y creo yo que con lo que estamos haciendo Gustavo juiciosamente ahora que también estamos avanzando con el PBOT el año que entra podemos dejar los recursos suficientes para que Andes quede en quinta categoría y cuando la Contraloría General de la Nación por allá 2024 tal vez 2025 lo certifique por lo que hicimos nosotros en esta alcaldía yo les quiero agradecer a todos ustedes mis queridos concejales sin dejar atrás el reconocimiento que hicimos ayer miren y se los digo con tranquilidad y mirándolo a todos ustedes a los ojos si ustedes consideran que yo estoy presionando yo Carlos como alcalde de este municipio estoy presionando a los presidentes de juntas de acciones comunales para que hagan política yo los autorizo para que me denuncien yo en eso si tengo la certeza la tranquilidad de lo que me comprometí con ellos en cada una de sus comunidades donde ellos hasta hoy no han sentido la presión conmigo y si quiere usted es amigo Huberto de Carlos de Hueto que ya se sentó conmigo quiere trabajar con nosotros gerente usted se sentó y desayunó con él sabe que tiene la mejor disposición de trabajar con esta alcaldía al igual que nosotros ya sabe él que puede contar conmigo y con todo el equipo de trabajo ya estuvimos en una reunión descentralizada ustedes lo escucharon Jefferson la mayoría y él sabe que en esto no hay un interés personal sino ayudarle a las comunidades y al igual que el que Carlos muchos presidentes también están en esa misma línea y lo que fue ayer fue un acto de doña Gabriela sin presión y antes ellos nos felicitaron por una razón primera vez en la historia de este municipio que viene la Secretaría de Participación Ciudadana a entregar los reconocimientos y fue Enández y Enández fue el piloto y vino la Secretaria casi siempre delegaban y en esa intervención de la Secretaria usted mismo entendió a qué fui yo a Alejandra usted que me acompañó a pedirle para que me ayudara con casetas comunales ya dijo que vamos a mejorar 24 casetas comunales en alianza entre la gobernación y el municipio también dijo que íbamos a mirar otros recursos para seguir avanzando con los comunales y por supuesto viene la jornada de acuerdos de participación y comunitaria donde va a estar el gobernador de Antioquia haciendo también ese ejercicio con nuestros comunales entonces doña Gabriela usted que es nuestra presidenta de su comunal sabe ese ejercicio que hubo ayer sin ninguna presión porque quien estuvo llamando fue doña Cristina que también que también hace parte del trabajo como presidenta de la Junta y que humildemente trabaja acá en la alcaldía entonces con esto cierro hay muchos temas más pero no me voy a extender decirle a ustedes concejal y por supuesto comunidad que los invitamos para que a través de las redes sociales nos sigan no solo redes también tenemos el programa en Aupán también tenemos el programa en Todelar también tenemos un programa en Omega también tenemos un programa en la emisora del Batallón también pronto vamos a iniciar con un programa en Hora 13 también tenemos en Omega Digital y pronto en en la emisora Andina Estéreo Andina que doña Gabriela que también creo que esa resolución de acuerdo a lo que me escribieron puede salir entre esta semana o la otra para que ustedes pongan a funcionar la emisora comunitaria entonces ese ejercicio que lo hacemos nosotros que es un ejercicio participativo un ejercicio Jefferson que la ley la ley lo autoriza que la ley lo permite antes nos obliga para que mediante esos medios de comunicación la ciudadanía tenga presente lo que estamos ejecutando y pueda incluso ejercer verduría sobre esa ejecución presupuestal y nuestras comunicadoras las felicito las felicito a las comunicadoras y a los comunicadores de las tres empresas por ese gran trabajo que están haciendo hasta el día de hoy y para mí no es un gasto para mí es una inversión pública porque ustedes son comunicadoras de este municipio donde le estamos generando empleo además que están haciendo el ejercicio para poder comunicarle a todos los andinos entonces de esta manera presidente mis queridos concedores les agradezco por esta clausura reitero donde se me quedó la presentación para mostrar no sólo las obras no sólo el beneficiario de carne no sólo el sacúete no sólo las cubiertas que ya también están en proceso no sólo los dos kilómetros de Buenos Aires no sólo los tres kilómetros de Santa Rita no sólo cómo vamos con los otros 2.5 kilómetros de estos no pude mostrar parques del río no pude mostrar la plaza de mercado en qué vamos ya con la fiducia para las torres de la alianza en qué vamos ya con la segunda etapa de la pavimentación urbana dónde vamos ahí con otro kilómetro este año cómo vamos a intervenir la zona urbana con vías que el miércoles los invito tal vez el juez para que nos acompañen en esa primera tarea del piloto del alumbrado público en Andes que ya empezamos el jueves es decir en Andes no paramos y aparte de eso vamos a continuar en la 80 en Tapar Todo vamos a terminar de pavimentar la vía en Santa Inés vamos a pavimentar otros 600 metros que nos altan de Placabuella en la zona rural es decir en esta alcaldía no paramos en esta alcaldía ese equipo que haya que se esfuerza todos los días por cumplir el plan de desarrollo que todos los días vienen juiciosamente es para que cuando terminemos esta alcaldía con la ayuda de Dios los podemos mirar a ustedes a los ojos y decirles en Andes no paramos y nuestro plan de desarrollo Andes Alianza por el Desarrollo Humano lo cumplimos a cabalidad porque así como lo hablamos hace dos años con incertidumbre por pandemia que tomamos esa decisión de presentar el plan tal como lo teníamos contemplado en el programa de gobierno hoy podemos decir que este plan de desarrollo tiene ya un avance superior a más de la mitad y nos faltan 22 meses donde vienen las obras más importantes para este municipio de esa manera Presidenta yo lo agradezco mucho y doy por clausurado este primer periodo de sesiones del año 2022 muchas gracias y una feliz noche para todos gracias a usted señor alcalde por el acompañamiento por la clausura el día de hoy a todos y cada uno de los honorables concejales a cada uno de los secretarios de despacho y las personas que nos acompañaron el día de hoy despedimos las cámaras de Aupan Televisión gracias a todo el equipo técnico y humano por acompañarnos durante este mes en el primer periodo de sesiones ordinarias despedimos también a la comunidad andina señor alcalde muchas gracias y próximamente nos veremos con el favor de Dios en mayo una feliz noche para todos gracias a todos Aupan, la televisión de los andinos